Pues vamos a empezar por ir de la siguiente, ¿no? La primera legendaria de Forestal Coste 7, ataque 2, defensa 6 Robo de vida Preludio, pega tu mano, una copia de la carta elegida Vale, vamos a las cartas Protección del universo por 0 Robo 2 cartas Aumento 2, agrega 2 a la cuenta de cartas jugadas durante este turno Vale, la otra Corea Forestal también por 0 Dama 1, 0 y poder de embestida Y aumento, todos los combatientes aliados obtienen poder de asalto ¿Qué os parece esta carta? Vamos a ponerla aquí ¿Qué os parece Yggdrasil? Aparte de muy bonita, que es una mujer que es un árbol Pues a mí me parece una carta decente Creo que sí se va a jugar, pero no tanto Como por ejemplo, la otra legendaria, la del banal a blanco Estoy bastante de acuerdo O sea, no deja de ser Pequeñito para que puedas meter varias Varias cartas en plan para que Te dé varias cartas jugadas Pero un costo muy alto para ser Forestal Es una carta de control ¿No? Ese robo de vida Te va a poder curar Pero no la termino de ver Las cartas que te dan no es que sean malas Pero no las veo determinantes ¿Vale? Vale que la segunda puede ayudarte a acabar la partida Pero es que el problema es que tú te haces el mazo de control Y está el rey elefante este Hasta en que la que tiene coste cero Que te da dos cartas jugadas Puede acompañarse muy bien Pero en otros turnos Porque todas las cartas que se juegan Digamos que tienen coste más de tres En plan Para activar los efectos Es para jugarla en plan En turno siete la juegas Con el robo de vida te cura un poquito Y luego ya te prepara una jugada Te prepara un combo Algo así Sí, básicamente Sí, esa es la utilidad que puede tener Puede que nos sorprenda Y se vea más de lo que pensamos Pero sí Es buena Pero tampoco es una barbaridad ¿No? Me gusta la cartas Sí Me gusta que tampoco sea una barbaridad Vamos a ver el mono este Vanera Blanca El mono Me parece bueno para Dexagros Para rematar Como finisher Vale, el mono este Ataque 5, defensa 5 con guardia Y evoluciona Si tiene Si sus puntos de ataque y defensa Son aumentados con un hechizo O efecto durante tu turno ¿Veis que esto de Esta evolución Se va a poder jugar mucho? ¿O normalmente la gente la va a jugar Y la va a evolucionando Con una evolución normal? A jugará y la evolucionará Creo que aquí sería Un buena estrategia la siguiente Turno cinco Y piria con evolución Y turno seis Esto con evolución Sería en total Doce de daño a la cara Es decir Que su habilidad Va a ser Anecdótica ¿No? La habilidad Que evoluciona sola Sí Creo que no se va a usar Pero tampoco Existen por ahí Algunas cartas Que Por ejemplo Hay una costa dos Que cuando le sube El ataque y defensa Robas cartas ¿Verdad? Y creo que hay otra Que también cuando sube El ataque y defensa Creo que hacían Hacían cosillas No Yo creo que están Pensando No en esta expansión ¿Vale? Esto ya estoy pensando Yo ya Mis cábalas Que quieren hacer Un arquetipo así De Que tú juegas cartas Le vas metiendo buffos Cuando metes los buffos En cosas Y tal Por ejemplo Por ejemplo También está El 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 que es Un coste uno Que sube un punto A cualquiera De las tuyas Exactamente No recuerdo si es De Esa puede acompañarla Y al fin y al cabo Es un coste siete O sea que Al turno siete Y tienes a uno Que está evolucionando Y pegando asalto Con un más seis Es que Yo creo que no hay que Menospreciar la habilidad Porque lo vemos Directamente Vamos Pues la evoluciono Pero puede ser Muy interesante Combinarla Con Un coste uno Con un coste uno Y ya ganar el asalto Podría ser Una doble evolución Ese turno Eso no lo hemos contemplado Que Tú puedes evolucionar Y luego con la habilidad A ver si puedes evolucionar Para la carta Y luego con la habilidad De estas puedes evolucionar También ¿No? Además Que Te puede quedar Perfectamente Una o dos evoluciones Dependiendo En turno siete Dependiendo Cómo controles la partida Exactamente O A mí me gusta la carta Me parece muy interesante El banal a blanco Más interesante que la anterior Incluso Vamos a ver La siguiente A ver Esta sí es interesante El okami velo Carta Un poco rara ¿No? Coste cinco Ataque cuatro Defensa cuatro Si juegas Dicho combatiente Y este combatiente Te he vuelto a la mano Suena un poco Locura ¿No? Esta carta Es muy rara Por el efecto que hace O ¿Qué pensáis vosotros? Sería muy bueno Para hacer Eloteca Forest Con la anomalía Por ejemplo Este es un combo Que tiene pensado La comunidad Que usa Varias cartas ¿Conoces al mayordomo BIS que Dese que Cuando juegas Una carta Que cueste Seis o más De clase Forestal Se reduce A uno De costo Sí Exactamente Bueno Entonces sería En turno seis Invocas por ejemplo A una Cristalia Aerin O a una Cassiopea En turno siete Invocarías A lo Kami Con los dos Mayordomos Y en turno En turno ocho La anomalía Para hacer ya La muerte Que curioso Bueno pues mira Es un combo así Chulo Elaborado ¿No? La verdad que sí Me parece guay Que Por lo menos Es un combo De cuatro cartas No es No es el típico Combo De bajo un amuleto Y te pego a la cara Como es ahora mismo Por lo menos Es un combo Que tienes que elaborarlo Tienes que Ir haciendo Para no morirte Mientras Me gusta Vale pues me gusta mucho Ese combo Muy interesante Ahora está Paula Hada del amor Un dos dos ¿Vale? Lo típico Lo que pasa es que Tienes que haber jugado Dos cartas Siguiente turno Este turno Vamos Como todas las de forestal ¿No? Pero las cartas Que te dan Son muy buenas Mira La pude Se devuelve Un combatiente O a muerto Aliado Que yo creo Que es la mecánica De forestal Más utilizada O de las más utilizadas Y luego la otra Hace un punto de daño ¿Vale? Simplemente hace un punto de daño ¿Qué os parece esta carta? Decente ¿Verdad? De mi Me gusta la carta Creo que es suficientemente buena A mí me gusta Para el Para el coste Que tiene Equilibrada ¿Verdad? Yo creo que No está Pero Se puede Bajo Que se puede combinar Fácilmente Con las hadas Exactamente Este tipo de cartas Me gustan Porque son buenas Fillas Pero tampoco Una barbaridad Muy chula Para los primeros turnos Para justo Lo que necesitas Exactamente Esta carta te va a dar Ese puntito de daño O devolverte algo Te va a dar El amuleto Que es muy bueno El del bosque Y Cosillas así A ver esta Choco Choco Canel Reina que la amorosa Toma ya Es un 3-4 Y Y te da Dos vestidos ¿No? Dos vestidos lo que da Vestido angelical Un combate de aliados Tiene más uno Más uno Vale Y vestidos demoníacos Convierte a uno En los puntos de defensa De un combate de enemigos A la que parece La reina glamorosa De forestal Coste 4 ¿Os parece que En el vestido actual O O no? Me parece buena carta La verdad Por ejemplo El vestido angelical Se puede Combinar con La Con el mono El banara blanco Y el vestido demoníaco Puede servir de mucho Por ejemplo Convierte a uno De los puntos de defensa De un combatiente enemigo Puede servir porque Por ejemplo Con un punto de defensa Lo puedes matar Con una fairy O con el efecto De brambule A mi me parece muy buena La verdad es que Ambos vestidos Mira La interacción con el mono Me parece Muy curiosa Y muy buena Al final Puede que Si aparezca ese arquetipo El arquetipo De los bufos Ada muy bufada La verdad es que La hada Tiene un montón de bufos Ya de por sí ¿No? Si Puede que aparezca No parece Ninguna Vamos a ver La siguiente El susurro del bosque Esto es un hechizo Transforma En combatiente enemigo En un ada Agrega un ada A tu mano ¿Qué os parece esto? Carta de control Total ¿No? Muy buena Es como un Fall from the grace Pero mejor Porque el fall from the grace Le da al enemigo Un 1-3 Que tiene drain Y en cambio Este penal Le da un 1-1 Y encima Te da una ada A tu mano Brutal Para mazo de control ¿No? Incluso Un mazo que no sea De control Le dais hueco Que sea un poco Más midrange Le veo bastante Básicamente En cualquier estructura De mazo de forestal Porque te hace controlar Que cualquier Cualquier enemigo Sea un 1-1 ¿La metería hasta En un mazo agro? Es la pregunta ¿Es tan buena Como para meterla En un mazo agro? No creo Y ya Al ser agro No lo sé Pero control Control seguro Eso estamos todos de acuerdo Sí Con el control Sí Un mazo Este de las buffas El mazo de las buffas Será un mazo midrange Dudo que sea un mazo Dentro de buffas O Tal vez si podría Pero el mazo control Esta va Yo creo que la va a meter Todo el mundo Tres copias incluso O dos No me tenería Tres copias Para nada Es que es muy buena Tal vez Tal vez dos Dos Tres Muy bestia ¿No? Más claro Pero dos No lo veo mal Sí Dos seguramente sí Vamos a ver La siguiente El búho hombre La ipiria Falsa ¿No? Con aumentos ¿Qué os parece El búho hombre? No la veo Sinceramente No la ve Estando Ipiria Que directamente Tiene 5 puntos De ataque Y es turno 5 ¿No? Sí Me parece Me parece Una mala carta El aumento Es demasiado alto ¿Verdad? Si fuese 6 7 7 Y como coste Trae bastante Mediocre Es que no aporta Nada En turno 3 Vale Pues búho hombre Nos da Estadismo Era un poco raro Tío Adiós General Elfica 3 y 4 Y con guardia Otra carta Defensiva Pero Normalita Normalita pero defensiva Y te ha agregado Nada Bastante correcta La carta ¿No? No es que tenga Una Bastante bien Sobre todo La guardia Que te Que te lleva O sea Con preludio Que no tienes que esperar A que te lo maten Si no con preludio Ya tienes un hada Sí, sí Parece Parece que es poca cosa La carta Pero No sé Esa guardia Te puede venir muy bien Yo la veo Más bien Defensivo En agro No creo que se meta Pero Quién sabe Puedes proteger Tus hadas pequeñitas La devolución En turno 4 Con 5 6 No sé Está muy bien Y con un guardia De 5 6 Es difícil Sí, sí Un guardia De 5 6 Evolucionado Es fuerte Es bastante Buenecilla Es que vemos Las cartas De bronce A veces El bronce No es muy potente Pero A veces engañan Vamos a otra Saltamontes Concedido Concertista Un 2 1 Por 3 Mira que bien Se lo pasa Agrede De tu mazo A tu mano Un combatiente Con X puntos De ataque X Es igual El número De cartas Jugadas Durante este turno Incluyendo esta carta ¿Qué os parece esta carta? Que te puedas buscar Cualquier cosa Entre comillas Del mazo También es mala No No la veo bien No me parece tan útil ¿No ves ningún combo loco? Que vas a jugar De más 3-4 Me tenías siempre una barda ¿No? Si quieres robar Es lo que yo he visto En turno 3 Y no tiene Te va a dar dos cartas A mi no me gusta Particularmente no Pues yo creo que Esta carta Se puede llegar a jugar En mazos combos Muy Muy raros Estos Combos de 4 o 5 cartas Porque puedes forzar La X ¿No? De alguna manera Pero lo puedes forzar Si sabes que solo llevas Yo solo llevo una carta Una carta de corte 4 Y una carta de corte 3 En el mazo Imagínatelo Te las puedes buscar Es el único escenario Que yo veo que se use Y es algo muy Muy rebuscado ya ¿No? Es algo rebuscado Y muy concreto Porque si no llegas nunca A ese coste Jamás No te vas a poder buscar Ese coste Exactamente Exactamente Es demasiado complicado Incluso la mejor forma De verla ¿No? Bueno Que no se va No creo que se lo sé Yo tampoco Vamos a otra El siervo del arma Demoníaco Un 2-2 Cada vez que este Combatiente ataca A un combatiente enemigo Dicho combatiente No podrá atacar Durante el siguiente turno No sé A mí esta carta Me parece un poco Rara No sé si es ir mala Pero rara Es defensiva Sí Es muy rara Un poco de control Te puede dar turno Es verdad Te puede dar turno Puedes bloquear Cualquier bicho Pero es Bicho que En vez de tradear Intente O sea Que en vez de Hacer trap Te pega en la cara Entonces a lo mejor Sí que Puede bloqueártelo ahí Exactamente A ver Por ejemplo En el turno 4 Digamos que el enemigo Tiene Una Un búho imparcial De esos que Tienen 5-5 Que son neutrales De coste 4 Entonces Le evoluciona Al de Pegas Y así Le queda 5-1 Y no puede atacar Es lo único útil Que le veo De resto nada Y aún así Y aún así Ese búho seguiría En la mesa Y Vale Te vas a librar 5 de daño Pero Ese búho va a seguir Ahí molestándote Que hay problema Sí Bálicamente Ganar turno Una carta Para ganar turno Yo creo que Que no es suficientemente buena Pero bueno La idea no está mal La idea no es mala La idea no es mala Por lo menos Flor de hadas Un amuleto Con cuenta regresiva Cuando esta carta Es destruida O devuelta a tu mano Agrega un hada De fuego fatuo A tu mano Las hadas de fuego fatuo Eran Por 0-1-1-1 ¿Verdad? Sí Como preludio Buena carta Esto te Por 2 te da una carta Y luego te va a dar Por 0-1-1-1 En 2 turnos ¿Cómo lo veis? Buena carta La verdad Para hacer combos así Con los Fuegos fatuos En especial En un límite De donde está la roach Ajá Mira Con roach Es muy buena Claro El fuego fatuo Vale 0 Sí Tú dices que es buena Porque el fuego fatuo Vale 0 Básicamente Sí Y roba además Para eso Se serviría Me parece interesante No Yo no la veo ahora mismo Ningún mazo De Rotación Pero Por lo menos interesante Además eso de que Por lo menos roba una carta ¿Vale? Por 2 roba una carta Que no es lo más del mundo Pero bueno Luego te va a dar Un coste 0-1-1 Va a poder ser tu guarrada Con las cuentas Que tienen los forestales Aunque sea Con el rey del insecto Ese es un punto más de daño Que va a ser el rey del insecto Cuando lo bajas Aunque sea esa tontería Pues está bien Bueno Ya veremos si se usa Vale pues nos vamos Con las imperiales Fortaleza aérea Coste 8 Bastante Caro ¿No? Ataque 5 Defensa 6 Con embestida Preludio Un combate de talidad Obtiene más 3 Más 4 Si dicho combatiente De tipo soldado También obtiene poder de guardia Si de tipo comandante Obtiene poder de impacto Roba una carta ¿Qué os parece esta carta? Es buena carta La verdad Sirve más que nada Para los decks Que sean así De control Ahora que Albrex se va Sería muy buena carta Hombre Yo no creo que Es un sustituto De Albrex A otra cosa No Pero Pero igual es bueno A mi me gusta Sobre todo La parte de Que te da guardia Para poder Pegar tú con esta Y encima Proteger a tu A todos los demás O sea que Si que me gusta Me gusta bastante Lo que pasa Que no la veo Tampoco Es muy buena Pero habría que ver La utilidad Un poquito más ¿Tenéis silenciado el stream? Lo digo yo Aquí un poquito de eco El mío está silenciado Vale Pues sí No está mal La parte de guardias A mi me gusta más Que incluso Lo de robar una carta Aunque también Tiene la versatilidad esa Si puedes Atacar ese turno Con el comandante Vas a robar una carta No sé Me parece Buena Por la embestida Pero tampoco me parece Una barbaridad de cartas Y eso Y es lo que me ha parecido Esta expansión Que las legendarias Son guanas Pero no son una barbaridad Bueno Hay alguna Hay alguna que se escapa Para mí Se escapa ¿no? Bueno Ahora la veremos A ver Pues la otra legendaria Comandante Celia Guarda un 2-2 Pero si tienes 5 más P.P. O esta carta está en tu mano Pues se convierte En la carta elegida Las Celias Celia es tráctica de la fe Y con un guardia de escudo Y un caballero pesado Y ella un 2-4 ¿Vale? Me parece De presencia Entre un 2-5 Y la otra También un 2-4 Tiene asalto Preludio Obtiene más uno más cero Por cada combatiente aliado En juego Devuelve a la demás Combatiente aliado A tu mano ¿Qué os parece? Muy buena carta A mí me gusta muchísimo Y el coste no es elevado Y es un asalto Bastante Bastante bueno A mí A parecer Es una carta Bastante versátil Ya que Como estratega de la fe Te puede dar Mucho campo de juego Y como emisaria De angustia Puede ser una buena Finisher Para Agro Exactamente Me parece Va a entrar En Imperial Midrange Seguro Esta sí La vería Esta como La fruta de Albert Aunque es más barata No No es el aumento No es el Albert ese De hacerte De daño Pero Puede llegar A 8 de daño Con la evolución Que está bastante bien 8 de daño Con la evolución Puede ser mucho Puede ser bastante Y luego eso de Devolverte las cartas A la mano Me viene En la mente El mazo de cañones Este Que la gente Es muy troll Se devuelven Todos los comandos Que te lo vuelvan a bajar Yo te estoy viendo No tienen ninguna Verdad Bueno Vamos a la siguiente Vale Prim Princesa Inocente 1-1-3 Comandante Con emboscada Curioso Curioso Además aumento 8 Obtiene más 3 Más 3 Agrega una anonia Sirvienta sigilosa A tu mano Y reduce su costo A 0 ¿Qué os parece? La verdad No le veo la utilidad La verdad No le veis la utilidad Ni siquiera Por ser un comandante De costa 2 Contra de vida Pues Por lo de comandante Después va a haber Una bronce Que es Que literalmente A mi parecer El mejor comandante Que yo Que es la 1-1-1 No le da hueco Realmente El aumento No está mal Pero realmente Pues está aquí también La anonia Esta sirvienta No sale aquí No aquí no sale Bueno la anonia El aumento El aumento El aumento es caro 8 es muy caro Para 4 puntos de ataque La otra La otra 1-2-3 Con guardia No sé Que te baje El costo De sigilosa A 0 No estaría mal Pero aún así Me parece Extremadamente caro Para Si realmente Vas a poner El turno 8 1-4-7 Y 1-2-3 Tampoco Esa es una estadística Muy gorda ¿No? Turno 8 Hay La legendaria Misma La misma Legendaria Nueva Que van a sacar Que vale 8 Mucho mejor Que esto Vamos Desde luego A mi tampoco Me entusiasma Mucho la carta Lo único Bueno Que le veo Es que Como tiene emboscada Va a poder activar Sinergia de comandantes Todo el rato Pero Aparte de eso Nada más Ah Pues vamos a la siguiente Duelo dicromático De imperial Agrega una copia De Himera Rey Blanco O Magno Reina Negra Y esta Me parece El aumento Me parece súper curioso Si tienes 6 O más PP Cuando esta carta Está en tu mano Activa aumento 6 Agrega ambas cartas A tu mano Y restaura 6 Eso de robar Por cero Dos cartas Nos parece Una barbaridad Porque es por cero Porque te devuelve todo Esa es una de las que comento Que me parecen Si Muy buenas cartas La verdad Las cartas que te dan Que tampoco son Que tampoco están mal Vale La Himera La Himera La Himera tiene Investida Y te va sacando Tokens Un 3-3 por 4 Vale No está Y la otra Y la otra El efecto Total Me parece muy buena En especial Para hacer combos Por ejemplo En el turno 10 Puedes invocar Cristal en cadenas Y Llamas en cadenas Y Magnus La Reina Negra ¿Puedes? ¿Puedes hacerlo? ¿En turno 10? Sí Porque Cristal en cadenas Costaba 3 PP Y Llamas en cadenas También costaba 3 PP Y ella 4 PP Eso sí estaría muy guapo Ah pues mira Es muy interesante La verdad La habilidad está brutal Además Tú la has jugado En un agro Dices A ver El rival me va a jugar Un ataque de área Juega La Magno Esta Reina Negra Y es que Le he humillado Bastante Lo humillas Bastante Tiene Pierde un turno A ver ¿Qué tal? La que creaba La no La vivienda sigilosa Que también Es una carta Por sí sola Esta 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 carta A mí sí me gusta Es muy recurrida Y que Vamos Para comandantes Vas a tener Prácticamente El golpe letal Y encima Protegiéndote Me parece muy buena Es que Es que Tiene que El golpe letal En turnos Bajos Además Es muy Molesta Y que tenga 3D vida Y no 2 Se nota Mucho Es muy buena En especial Por el golpe letal Pero se necesita Un comandante Exactamente Vamos a ver Con su Trabuco Haga el que tal Tiene las balas De santa purificación Y la bala De cedera fatalidad La agrega Tu mando Cuando lo juegas Por atrás Las estadísticas No son muy buenas Pero Porque sí Que es lo importante Coste 5 De balas Exilan Combatiente O amuleto De enemigo Coste 5 Vamos a ver Las otras alas Ya las analizamos Destruye un comandante De enemigo Contra menos puntos De defensa Por solo 1 ¿Cómo parece esta carta? Estirador este Muy buena Y muy versátil También Me parece Brutal El primer hechizo Es muy bueno Pero es que El segundo hechizo Es absurdo Es por 1 Está haciendo Por 4 Sacar un 2-2 Y eliminar Uno de atrás A menos Me parece una burla De tempo ¿No? Un tempo Si saca un bicho Te elimina un bicho A la vez Eso hace muchísimo daño A ver si que me gusta mucho Esta carta Campeón Campeador tosco 3 de ataque 1 de defensa 3 de ataque Por 2 Y luego Otro con El aumento este De 8 Van a sacar Sinalgia Van a sacar cartas De si tienes cartas El aumento 8 Porque ya estoy viendo Una poca Aumento 8 Que barbaridad Bueno Lo del aumento ¿Qué os parece esta carta? A mí me parece Buena para agro ¿No? A mí me parece mala ¿Te parece mala? A mí me gusta Con solo un punto de vida La veo muy inútil ¿Crees que no va a sobrevivir Ni un turno? Rune Rune te puede Hace un Un golpe O sea Hace uno de daño Y roba carta Por ejemplo Sí A ver Está el nuevo hechizo De dragón Que es 3pp Que hace un punto de daño A todo el mundo Están los hilos Del marionetita Que le hace un punto de daño A todos El hechizo Los hechizos De Rune Que le hacen un punto de daño A cualquiera Vamos que al final No va a poder salir La pobrecita Y el aumento Demasiado caro ¿No? Muy 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 caro Bueno pues Adiós campeador tosco Está guapa la imagen Sí Menos tuviese la embestida Ya de por sí Si fuese un 2-1 Con embestida Bueno eso ya existe ¿No? 3-1 con embestida Por dos Sería Muy bueno A ver Esto es la amuleta frontal Aquí La gente está saltando el castillo El amuleto Cuento regresiva atrás Al final del turno De tu oponente Invoca un caballero pesado Si hay menos combatientes aliados Que combatientes enemigos En el juego Invoca un caballero pesado A mi me parece Un poco lenta esta carta Es cierto que tiene Tokens Bueno infinitos Unos pocos turnos Pero Me parece Poca cosa ¿Qué os parece? Creo que No se va a ver mucho Pero se va O sea Habrá gente que la vaya a usar Pero No la veo muy útil Que por ejemplo La comparas Con el tío del trabuco En turno 4 Baja un 2-2 Y encima Por uno Puedes matarle algo Si es que No hay color Exacto Vamos a ver Maestro Samurai Pues Un 2-3 Por 3 Bastante común ¿No? Más aumentos Están ahí Con los aumentos Que Quieren Quieren meter Muchos aumentos Obtiene más 2-2 Y puede atacar Dos veces por turno A mi esta carta Me parece Pues normalita Me parece buena Carta ¿Te parece buena? Si por ejemplo En turno 6 Tienes un 4-6 Si tienes evo Sería un 6-8 Que puede atacar Dos veces Ya te puedes cargar Dos cosas grandes ¿Cara que compensa? En turno 6 Como Ramón A lo mejor Digamos Puedes matar por ejemplo Un aceres O un héctor Si Podrías matarlo Si Como Como se usa Aisha Ahora La evolución Puede matar Dos cosas Algo así Mira No la voy a pensar Mira Como Ramón Como Ramón Es un poco Es más interesante Porque claro Yo decía De forma ofensiva Pero de forma ofensiva Tiene que sobrevivir Un turno Y es más complicado Pero claro Para usarlo De forma defensiva Si es más interesante La carta Si que me Me llama la atención Pero Yo no creo que Yo no creo que Yo no Yo no daba mucho por ella Sigo sin dar mucho por ella Vamos a ver Caballeroso sagrado Esto es un Caballeroso Dos 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 con guardia Aumento cinco ¿Todas tienen aumento O me lo parece a mí? Casi todas La mayoría Bueno Para mí esta carta Si me parece buena Porque tiene guardia Dos dos Y tiene guardia Sencillo Es con un seis seis Guardia Sí Control Si juegas un descontrol Es buena carta Yo es que la metería Hasta en un desagresivo Bajito Y aún así Te da guardia Me gusta Porque presiona Y protege A bichos más pequeños Va a ser muy molesta Puede ser un coñazo Esta carta Te la juegas Y que no puedas matar Al que tú quieras Te puede fastidiar bastante Bueno Vamos a ver otra La princesa del hacha El comandante de coste uno Que tú decías ¿No? Cada vez que juegas una carta Activando su efecto de aumento Roba una carta ¿Qué os parece esta carta? Robar gratis Robar gratis A mí me gusta Me gusta bastante No tanto por el efecto Sino también Porque es una comandante uno Se ve que han apostado mucho Por el efecto de aumento Pero ¿Creéis que es viable Un arquetipo Imperial De mi range Con Con Casi todo aumento Ahora mismo En el momento En el momento Que bajes Dos Dos Bichos Bichos Prácticamente Hay Hay arquetipos De como Rune Como incluso Portal Que te están bajando Te están eliminando Campo Y encima Siguen bajando Bichos Pienso que no es positivo Es demasiado negativo ¿No? Yo es que creo que los aumentos Son demasiado caros Entonces al ser tan caros Hacen que no se jueguen Tienes ahora mismo Portal Que te está bajando Por lo menos Un 3-1 Y con embestida Para eliminar campo Al menos Dos o tres Si 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 no 2-1 Encima te mete más presión Porque te mete presión A sword Vamos que no puedes bajarlo Básicamente Yo creo que se jugará Porque un 1-1 Es comandante Y alguna vez Activarás la habilidad Pero de forma Así Anecdótica Que se atranque un poco La partida O algo de eso Yo lo veo de la siguiente forma En el primer turno Invocas esto Y en el segundo turno Puedes invocar un Vice Capitán Que sería un 3-2 Que gana World Si entonces Tú la ves como El comandante Que hay ahora Coste 1-1-2 Simplemente para que haya Otro comandante Para que no haya 1-1 Si Para activar esa sinergia Es interesante En vez de meterte El 1-1 con asalto Puedes matar esta Muchacha Por ejemplo Vamos a ver Los de coste rúnico Esta carta tan loca La bruja morfa Por 9 4-4 Con guardia Que evoluciona Al comienzo de tu turno Preludio Elige una carta De tu mano Y agrega copia De dicha carta A tu mano Hasta que esté llena No he visto Carta Más rota Aparte de Daria Cada vez que Tengo un patiente Ataca Pica La magia 10 Y agregas A las cartas De tu mano Vale Esta carta Súper Extraña Evoluciona Al comienzo De tu turno Realmente Y tiene Un 4-4 Con guardia Esto va a evolucionar Alguna vez Al comienzo de tu turno Yo creo que la gente La va a evolucionar Cuando la saque ¿No? Va a evolucionar Cuando la saque Y además te digo El combo Con quimera O sea Va a copiar quimera Te va a hacer Carga mágica A las quimeras Y te baja Y te baja Todas las quimeras Y te limpia la mesa Exacto Con espada mágica También se puede hacer OTK Lo que pasa Necesita un bicho En mesa Pero Es muy absurda ¿Tú crees que Yo me imagino Un meme El meme Sería el siguiente En un límite O sea La bruja morfa Con el salto Dimensional Para así Tener turnos Infinitos Madre mía Esta carta Esta carta Es una barbaridad Yo no sé Si luego va a ser Muy muy A mi me parece Demasiada Muy competitiva Pero Las locuras Que puedes hacer Son demasiado gordas Como para llevar Tres cartas Lo dudo Pero También te digo Una Al lado de una quimera Puede solucionarte Una partida Si 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 Te remonta Cualquier partida Cualquiera Pero cualquiera Porque ¿Quién puede Con 4 Bueno Sería Un 4-4 Con guardia Que seguramente ¿Sabes cuál es La mejor jugada Contra esta tipa? Dejar la mesa Limpia Para que Bueno Porque si no hay nadie No puede atacar ¿Verdad? Porque gana Investida Al evolucionar Pero te atacan Las quimeras Además Es que Es absurdo No pero digo Si la tienes que jugar En turno 9 Tienes que evolucionarla Y atacarte ¿No? Con evolucionar Te vale Con evolucionar Te vale Aunque Puede ser Cada vez que este Competiente Ataca Si la mesa No puede atacar ¿No? Y no puede aplicarla Pero tú al evolucionarla Al evolucionar Bueno claro Si no hay combatiente No ataca Dame tú En turno 9 Una mesa limpia Que no sea por Bajamut Y evidentemente No habrá Bajamut Es un poco Sí Es muy raro Es decir Tendrías que suicidar Dos bichos Se sabe que No pierdes Es absurdo Es absurdo Yo no Contra runes No dejo la mesa limpia Que se va Bajamut Que no puedes limpiar Mesa Esa carta Se va a jugar Sí 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 Es lo que tú dices Siempre va a Activar su habilidad Absurda Va a ser Muy absurda Esta carta Se va a tiltar Mucho Esta carta Bueno Vamos a la siguiente Runes Varda del destino Clases Runes Legendarias A ver A ver Que te come Aplica cargas mágicas A las cartas de tu mano Bueno Aplica solo uno Vamos a ver Que se convierte Bueno Las cartas que gana Esto que es una Daria Chiquita O no Algo así No No Ni le ponía Como un búho mágico Así Pequeñito Coste dos Profecía del porvenir Roba dos cartas Por dos Vale Si esta carta Recibió carga mágica Cinco veces más Restaura dos Dos papés Interesante Y la otra Coste quince Durante el resto La partida El líder enemigo Recibe siete puntos De daño Al final de su turno Cargas mágicas Resta un coste De esta carta ¿Qué os parece esta carta? La verdad Muy buena Las cartas que dan Son bestiales A ver Imagínate lo siguiente Combinar La profecía de destrucción Con la bruja morfa Si 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 Que barbaridad Que barbaridad Es cierto Que has tenido que aplicar Cinco cargas mágicas Antes Pero Bueno Cuando La bruja morfa Copia las cartas Las copiará Al coste original ¿No? Si Pero igual Ataca Y la deja en cinco Si la deja en cinco La deja en cinco No hace daño Si 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 No está mal No está mal No sé Me parece En serio Rune Decíamos de Daria Pero esto me parece También bastante absurdo Creo que se han pasado Es decir Las legendarias Más rotas Se lo han dado a Rune Me parece a mí Las fumadas Las fumadas Para Rune ¿No? Vamos a ver El rey hombre de nieve Se ve que Tío Se va a Daria La gente va a llorar mucho Y dice No 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 os preocupéis Tomás 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 Aquí estamos El hombre de la nieve Vale Invoca una copia De De la carga elegida Carga mágica Invoca una más Esta es como El hombre de la nieve Que hay ahora Pero Con dos tipos ¿No? El caballero de la nieve Que tienen guardia Y el salvaje de la nieve Que tienen asalto ¿Qué os parece esta carta? Buena también Es buen apoyo Para el arquetipo De los hombres de nieve Está bastante bien Mejor que el otro hombre de nieve Es una carta Bastante versátil Lo primero Y sobre todo Porque no sé Me Me gusta No Es por mesa tibial La verdad ¿A qué? Esta carta Nos vamos a cagar en ella Cuando llene toda Mesa de guardia Y digamos No voy a poder Matarle antes del turno 9 Y me va a jugar La bruja Esa asquerosa Eso es lo que Nos va a pasar a todos Mientras Estás matando Hombre de nieve Y el otro Tengo la bruja Está bien la carta Esta carta está bastante bien Sí A mí me gusta Dardos de hielo Un hechicito Estirio un combatiente enemigo Con dos menos puntos De defensa Carga mágica Aumenta uno A dicho número Robo una carta Venga Encima Robo una carta Si hay al menos Un combatiente aliado Evolucionado en juego Que aparece este hechizo Que puede matar Cualquier cosa Es bueno Tenían ya Uno por dos Que es parecido Que ganaba un punto de daño Por cada El windblast Y esto Vale uno más Pero Roba una carta Y empieza Empieza por dos No empieza por uno Yo creo que es bueno A mí me Me parece muy buena Muy buena Carta de defensa Y eso de que Una carta Ya la hace Bestial Robo es una carta Es algo Muy concreto Aún así Se puede dar el caso Así que me parece Bastante En eso Es No vas a ir A por el robo Realmente vas a ir A por A destruir Pero si adicionalmente Encima robas Me parece Muy buena Exactamente Es que es un regalo Te quito algo Y encima Gratis Me llevo una cartita Que no está Nada mal A ver El círculo Mesa Mientras que yo robo Exactamente Eso es Exactamente El valor total Es como El misil mágico Que parece una tontería Pero cuando te tiran El misil mágico Te matan un bicho Y encima roban Es brutal El valor que saca A ver Círculo Un Amuleto Cuenta regresiva Tres Bueno Un amuleto Es amuleto Y símbolo de tierra Las dos cosas Si Supongo que Que es curioso Invoca un gol en guardián Y última voluntad Invoca un gol en desatarra Pero No hay ningún Símbolo de tierra Que tenga compagados Por ahora ¿No? El primero Este es el primero Este es el primero Bueno Buena carta defensiva Me parece a mí Son dos bichos Con guardia Uno al principio Y otro al final El del final más malillo Pero bueno No está mal Y puedes adelantar el final Y puedes adelantar el final A mí me gusta Por ejemplo Combina el círculo de invocación Con gran invocación Por ejemplo Es que Que sea Amuleto Y símbolo de tierra Las cedas Es muy bestia Esa versatilidad Runico va a estar fuerte Como ahora Exactamente Runico no va a dejar De estar fuerte Madre mía Y nos olvidamos De las quimeras gigantes Y las locuras esas Y están orientando A un mazo más lento Y más brutal De control Me da miedo Daria se va Y va a perder Mucho control Pero va a ganar Un late Por ejemplo Con la bruja Que puede ser Bastante demostrada Demoledor La bruja esa Va a ser muy bestia Eres el genio De la magia Portra Un, dos, tres Evolución Invoca a un mamut Esta me hizo mucha gracia Porque parece una tontería Pero invoca a un mamut imperial Dicho mamut imperial Obtiene poder de embestida Y ha exiliado Al comienzo de tu turno Rito de tierra El mamut imperial Invocado Obtiene poder de guardia Evolución Podemos matar Cualquier cosa Con la evolución ¿No? ¿Qué os parece esta carta? A mí me parece buena Me parece malilla Porque el mamut Apenas va a durar Un turno Si quieres Te gasto un rito de tierra Y encima No sube ninguna stat Pero Por un coste Tres vamos a tener Seis de daño A un bicho Realmente Pero te sirve Para un turno Al siguiente turno Se va Y además Gastas una evolución Sí No sube las estadísticas De la propia carta O sea Que se mantienen Dos, tres Por lo cual Tienes que abusar De mamut Yo A mí No me gusta No creo que sea buena Vale Como recurso Porque quieras Proteger Algo Pero Pero es que Es muy caro Lo que se va a llevar Porque se lleva Un rito de tierra Y se lleva Una evolución Tiene que llevar Vale Yo creo que puede Darte Algo de Protección Contra el mazo O TK El mamut ese Que es muy gordo Como se usa El golem este De hielo Creo que es Que es un 6-6 Que solo dura un turno ¿Sabéis que carta digo? El golem de hielo Golem de hielo Creo que es Algo así Creo que Esa es la forma De hacer la carta Pero que gaste Pero que gaste El rito de tierra Cuando puedes tener Con el golem Que dañes 3 puntos Donde tú quieras Vale Si se lo Y el golem Si sube y stat Si lo evolucionas Si sube stat ¿Verdad? Bueno Sin evolucionar No sé Yo no la veo tanto Pues Vamos a la siguiente El dragomante De manaria 2-2 Perdón Si tienes 6 o más papel Pues Se convierte En otra carta A ver Las plateadas De rúnico Dragón blanco De manaria Bueno Son cartas de manaria ¿No? Que todavía no he visto Un mazo de manaria De eso Preludio Agrega una defensa De manaria De tu mano Todos los hechizos De manaria De tu mano Obtienen el efecto De robar una carta Y el dragón negro De manaria Agrega una bala mágica De manaria De tu mano Todos los hechizos De manaria De tu mano Obtienen el efecto Infligen un punto de daño Al enemigo ¿Arquetipos de manaria Quieren sacar Con esta carta? No estaría mal Por lo menos divertido ¿No? Un poder Otro arquetipo nuevo Las cartas Me parecen muy buenas ¿Eh? Lo acepto Es versátil Es muy muy Para montarte Un mazo De manaria Pero bueno Se puede intentar Hay varias cartas De manaria ya Que te dan Más cartas Pues eso es interesante Lo que pasa es que Claro Como el mazo Roto con la bruja Y las cosas estas Va a ser lo que se va a jugar De rúnico Esta carta Puede que pase Desapercibida Y la gente Ni la Ni la Ni la conozca Ah La tormenta Y la cunda Hechizo El coste 5 Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Inflige 1 punto de daño A todos los enemigos Al líder y al combatiente Es a la madre 3 puntos de daño Por 5 Muy caro ¿No? Sí Dañas a todo lo demás Con un punto Por lo cual A todos los enemigos Vale vale Entonces sería 4 4 y 1 Entonces no está mal Pero ¿Es suficiente? Hay una ahora mismo Que por 5 Hace 2 a todos ¿Verdad? Sí Pero es de dracónico No Digo de De rúnico Que es existente ya Ah Sí Va Una carta que no se ve apenas Que por 5 Hace 2 a todos Pero Bueno Este yo creo que va un poquito mejor Porque Bueno Por 5 hacer 4 A 1 y 1 A los demás Está bien Vale No es que sea Una barbaridad Pero No está mal Normalita Tirando un poco Para Para mala No sé No me convence mucho A ver El hechicero Claro de El hechicero Claro de luna Carga mágica Gana ataque Pero ya está Y a ver Un coste 4 Un 1-4 A mí esta carta me parece mala ¿Qué os parece a vosotros? Me parece buena carta Digamos Con solo jugar 2 hechizos Ya serían 4-4-4 Y entre más juegas Más daño tiene ¿Y realmente es que Quieras jugar en Turno 4 Un 4-4 Que simplemente no haga nada? ¿Es bueno para ese mazo? No Sería mejor Guardarlo Para Turno más adelante Para cuando ya tenga Bastante daño Igual Lo único No sé La carga mágica Pues Del preludio No La carga mágica Se aplicaría En el preludio Sí, supongo que sí Se aplicaría en el preludio Si se aplica en el preludio Creo que es Muy buena carta Es decir Que ganaría 4 Vale ¿Realmente pensáis que tiene Bastante vida Como para ser buena? Con 4 de vida ¿O se ha evolucionado? Nada gana bastante más A mí sí Si es así Sí Si la carga mágica Se aplicaría Una vez que ya esté abajo Es Lo que a mí me daría Vamos Para mí no me gusta Pero si la carga mágica Se aplica antes ¿Qué se aplica? ¿Antes de jugar la carta? ¿Entonces? Se aplica antes de jugar La carta Cuando está en mano Entonces sí es mejor La carta Porque puede jugar Gana puntos Lo que yo no sé Si la va a querer jugar En turnos altos Por gastar 4 puntos En esto Es cierto A ver Con 5 o 6 puntos De ataque Es una amenaza No sé si va a encajar En algún turno Porque hay cartas buenas Que simplemente No se usan Porque No tienen Turno bueno Para jugarla ¿No? Para ponerle Bastante en aprieto Con Que hayas jugado 3, 4 cargas mágicas No está nada mal Para un coste 4 Contrarias sería Un más 4 Sin evolucionar Exactamente Con 3 Si ella gana Un más 1 Sin carga mágica Un 2, 4 ¿Verdad? Sí Básicamente Entonces no está mal Porque con 3 hechizos Ya se ponen Unas buenas características Sí Con 3 hechizos Ya se te queda En un 5, 4 La evoluciona Se te queda En un 7, 6 Sí, sí Es potente Es potente por números Pensé yo que era peor Esta carta Pero no está tan mal Porque la verdad Es que Solo por la presión ¿No? Plan Igual que cuando te bajan La bella y la bestia Nada más que por los números Que tienes Aparte la Sí, sí Te presiona mucho Sí, este punto de daño Siempre es bueno Sí, es interesante Ah, pues mira Como de runico Pues yo pensé que esta Iba a ser más malilla Y no, no está malilla Que de runico No hemos dicho Prácticamente Ninguna Que sea así Mala 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 Ninguna Sí, también ¿Verdad? No, sí Va a ser molesto Para el rival El tener Un ataque tan alto Le va a molestar Mucho Y incluso Como tengan Dos cartas En la mano Exactamente iguales Y en un midgame Ya con un turno 8 Que ya es bastante avanzado Te bajan dos de ellas Puede darte Muchos problemas Sí, sí, sí Madre mía Va a dar un miedo Los mazos de carga mágica De ahora Yo No creo que van a sean En plan turno 5 Te reviento Como ahora con Daria Pero Cuando te hagas la jugada La jugada Te van a reventar Igual Va a ser duro A ver El dragón este Lindworm La legendaria De dragónico Necesita 10 pp Y haber jugado 10 o dan Más cartas Excepto combatientes Durante la partida ¿Qué os parece La condición esa? Mazo de control ¿No? Por lo menos La condición es De mazo de control Total Vamos a ver Los dragones El dragón sagrado 10-10 Al final del turno Restora 5 puntos De defensa a tu líder Y robas 5 cartas Vale No está mal No está mal Y el dragón maligno 10-10 con asalto No puede atacar A otros combatientes Puede ignorar guardia Y atacar al líder enemigo ¿Yo qué crees que te diga? Yo esta la veo Para expander Sí Junto a Junto a la Diabla era? No hombre La carta de 10 Que te deja El coste de acero Una de De dragón Y otra neutral Sí La reina del mar diabólico Exactamente La reina del mar diabólico Pero lo que pasa Que la condición De que tienes que jugar 10 cartas Que no sean Combatientes Bueno Realmente El mazo ramp De ahora Aunque pierde Mucho ramp Pero lleva Muchos hechizos ¿No? Lleva bastantes Pero no sé Si para 10 Tendría que cambiar Un poco El arquetipo De dragón Para jugar Esta carta Pero sí Se puede hacer OTK Como tú dices Con más o menos Dificultad Porque Sí Tiene asalto Y tiene mucha Pero es que Ignore las guardias Es que Llama Llama demasiado Es como el rey elefante ese ¿No? Que ignora las guardias Exacto Ya son los OTK Que no puede hacer nada Son los OTK Que me voy a morir Me acabo de jugar Eso Me voy a morir No puedo salvarme Madre mía Directamente Le das a escapar Y ya Es un 10-10 Y con mazo De Don Quijote Es lo que dice A Cuca Que directamente Con el mazo Del amuleto Ya es un 10-10 Y ya le das a salto Tú si quieres Sí También es una opción ¿Para qué Nos vamos a complicar La vida Si ahora mismo Es más sencilla A ver La otra es legendaria Por 9 Un 5-5 Preludio La capacidad máxima Y el valor actual De punto de defensa De tu vida Se convierten en 10 Durante el resto De la partida Inflige 5 puntos de daño A combate de enemigos Al azar Al final de tu turno Si no hay combate Antes A la carita ¿Qué os parece Esta carta? Por lo menos curioso ¿No? Lo de Te baja la vida a 10 Tiene algo Es Es Dragón Venganza Dragón Venganza Nuevo arquetipo Madre mía El efecto es bestia Pero es un poco caro Es un poco caro Y realmente Es peor Que los arquetipos Actuales ¿No? A ver Es que tú no lo vas a jugar En tu 1-9 Lo jugarás un poquito antes Porque rampea Que te dice La capacidad máxima Y el valor actual De los puntos de defensa De tu líder Se convierten en 10 Si, si Te baja la vida Contra un mazo agro Bueno, o te la sube No es que tengas 10 No es que tengas 10 de vida solo Sino que es que Si vas a recuperarte vida No vas a poder Más de 10 Pero piensa que también Te puede curar Contra Contra mazo agro Si estás a 3 de vida Te pones a 10 También te puede curar Es rara Es que también te cura Es que No sé A mí me gusta la carta Es la típica carta De control Que te da una mecánica De ganar la partida Porque 5 puntos de daño Gratis Y luego tú vas a ir Jugando cartas Un poco más Para mazos mal Es que No encaja con Los típicos Mazos De dragones Que Rampeo, rampeo Te bajo un bicho gigante Y te reviento Te hago un combo Y te reviento A largar mal Esto es más de Un poquito más de control Si acaso Exactamente En plan de que Si necesitas Alargar un poco Lo bajas Es decir Alargar Cada vez que bajes Que bajes un bicho Que sepas que se te va a morir Y vas a perder Algo así ¿No? Vamos a ver La siguiente Roy Cercenador de dragones Coste 3 2-2 Y Si con una espadita Elección Espada Dragón Avivada Vamos a ver Las espadas Que coge Roy Vamos a ver Las espaditas El de las balas Era roto A ver Las espadas Aumenta Más uno Tu capacidad Máxima de PP Yo creo Solo por eso Y porque le quitan Algo de rampeo Esta carta Le da un poquito De rampeo Que es lo que Quieren los dragones No quieren más cosas Y la otra Inflige Transpuntas Un combatiente Enemigo Si dicho Combatiente Es de clase Dracónico Inflige 6 puntos De daño En vez de 3 ¿Qué os parece esta carta? Muy buena La verdad Muy buena Porque da Porque da Rampeo ¿Os gusta esto? Lo de que Inflige 3 puntos De daño Y si es Dracónico Es 6 O parece De coña Para Para un mirror Te controla Muy bien La partida Para el mirror Te ayuda mucho ¿Verdad? Pero claro En el mirror Si puedes rampear Va a caer Rampear más que él Porque el que rampea Más ganará Entiendo yo Entonces hasta Que punto Se va a usar Esta opción Si la robas Al final Un poquito Más tarde Que el rampeo Ya no te sirva Yo creo que Se va a usar Por el rampeo Y lo otro En el mirror Pues te puede ayudar Es que En los mazos De dragón No se complican La gente Mete todo el rampeo Y punto Como es normal En PDK A QK Si En PDK Se puede jugar Se puede jugar En PDK A ver Coerción Del dracomorfo Hechizo Inflige un punto de daño A todos los enemigos Líder y Combatiente Y por 5 Inflige dos puntos de daño En vez de uno ¿Qué parece El aliento de la sábana De la manda En el feado? Muy bueno Contra Sería una tech Contra agro Contra agro Buenísimo ¿Verdad? Si Además El que sea Coste 5 Es muy bueno Porque Es justo Cuando el agro Ya alcanza Todo su potencial Y le puede fastidiar Mucho Limpiar el turno 5 A mi me gusta la carta Carta defensiva Se va a la linda De la salamandra Y yo creo que Esta la puede sustituir bien Con 3 Coste O sea Con 3 de coste Hace 1 A todos También es bueno Contra agro Si, si Esta es carta anti agro Total Me resulta Vamos Me gusta Salamandra de los chinos Es que tienes que comprender Que la salamandra Es demasiado bestia Entonces Dicen Podemos hacer dos cosas Sacar una igual Que la salamandra O sacar Una que esté un poquito Más equilibrada Va a haber situaciones En las que es mejor No va a hacer Tanto daño A un solo bicho Pero Poder jugarlo en turno 5 Está bastante bien A mi me gusta La carta Vamos a ver Galua Otro dragoncito Agrega a tu mano Un aliento blanco Un aliento negro Vamos a ver A ver Aliento blanco Por 2 Roba 2 cartas Aliento negro Por 4 Destino un combatento Amuleto Interesante Amuleto enemigo Interesante Quieren que rompamos Amuletos Porque será Pues a mi me parece Una carta buena Una carta buena Este dragon god Parece a vosotros De las primeras cartas Que enseñaron Está muy bien Y es plateada Es plateada Eso de que saquen Cartas plateadas buenas Así tan buenas Me ha sorprendido Y además Que Dragónico El tema de robo No es tan escaso Como sword Pero No es tan poco Si si No tiene muchas casas Para robar Es cierto Y robas 2 Por 2 2 Si Me gusta Además puedes bajar 2 Al próximo turno Tener 4 de robo Y aún así Puedes bajar Una de 6 No se Me gusta La veo bastante buena Muy versátil Y si la robas Al final de la partida Si la robas En un momento Que tengas La mano llena Que no creo Que puede pasar El removable Es bastante tocho Y lo de poder Romper el amuleto También está bastante bien Amuletos Que a Dragónico Le hace mucho daño Por ejemplo La de Sword De no más De 4 puntos de daño A los Alguienos Que le pueda romper Lo humilla Que le pueda romper Ese amuleto Muy bestia Otro 3-1 Coste 2 Transforma una carta De clase dracónica De tu mano En un Garra de dragón La garra de dragón Creo que estaban aquí La han puesto Los tokens Los tokens Que están al final Aquí Creo que hacía Garra de dragón Sinceramente Garra de dragón Influye 3 puntos de daño A un enemigo Por 4 Bastante carillo Pero con full Le robaron una carta Vale Aquí está la carta ¿Qué os parece esta carta? Es mala por contra 1 Como decíamos antes Con la anterior Esta por lo menos Te da una carta Te sirven Te sirven Una carta Pero aún así Marioneta Hace muy bien su labor Y elimina muy fácil A esto Vale Natas Habas Sí Realmente cualquier coste Incluso Pues Algunos Algunas magias A mí me gusta Para un mazo agro Ya no por si Por ser un 3-1 Sino porque Te va a dar una carta Que es la típica carta Que tú vas a caer En turno alto Toda la partida Para acabarla Es cierto Porque a lo mejor A lo mejor Necesitas pegar a la cara Pero no tienes Esa opción De poder pegar Y ahí puedes pegarlo Bueno pues Lucas me dice Que no puede seguir Nos despedimos de él Seguimos tú y yo Si quieres Todavía nos quedan unas pocas Nos quedamos solos Y vamos a seguir viendo A ver Esta carta No puede ser Yo lo he leído Y no puede ser esto Torvillino cetáceo Y moco no megalorca Aumento 4, 6, 8, 10 Y moco no megalorca adicional Por cada 2 pp de aumento Como la película de Es que me imaginé Cuando leí esto La película de Charnado Pero en ballanas Madre mía Un montón de ballanas Es que Me parece una carta Muy interesante Para PDK Como dice por aquí A Kuka Para PDK Es que pueden Es un 2-2 por 2 A lo malo Pero puede llegar a sacar Un montón de 2-2 En un mismo turno Y sobre todo Me gusta Porque a lo mejor Para jugar La nueva legendaria Es una opción De poder jugar Como te decía Que no eran No excluyen los combatientes O sea esto es Un combatiente Que no es un combatiente Si Exacto Y además Está muy bien Porque tu 1-4 Ha sido el típico Doble 2-2 Que a veces sea así Está bien Está graciosa Part time K Que Que estas tenía De ataque y defensa El que La megalorca Un 2-2 Hasta que da defensa 2 Para un turno 6 Sacarte a lo mejor Tres Megalorcas No está mal No está mal Por lo menos llenas mesa Que a veces es suficiente Siempre Y solo estás gastando una carta Que eso No es ninguna tontería No es lo mismo Tener que gastar 3 cartas De costa 2 Que gastar una carta Una carta solo Es mano ¿no? Que conserva Es como el Es como el El fiesta party Exactamente Mira Es una muy buena comparación Como en la fiesta De los zombies Está Exactamente Que No tienes ese daño de 3 Pero Pero está Pero es eso Y encima Es un punto más barata Que ahí estaría Si 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 Es una muy buena comparación Y esa carta Se usa muchísimo Vamos a ver La coda La dragonera Sombra Esta Carta de agro Costes 6 5 ataques 2 de defensa No puede ser atacado A mi esta carta Existiendo una Que Con el aumento de 7 Es un 4-3 con asalto Que no puede ser atacado Me gusta más que esta Me parece demasiado cara Para un mazo agro ¿Qué te parece a ti? Cara Cara para agro ¿Verdad? Y Y Un mazo que no sea agro Es que No te va a plantear Ni jugarla Con 2 de vida De vida ¿Para qué? ¿Para que te lleguen Magias Que hacen 2 de vida? No Sí, sí Un par de rayos Pero un par de rayos Por 6, tío Me estoy gastando 6 Para que él me lo mate Con un hechizo de 2 Exacto ¿Me lo va a matar Con un hechizo de 2 O de 3 Como mucho? O imagínate De 4 Que ya es caro Para Para yo gastarme Uno de 6 No Yo no lo veo Si tuviese algo Menos de ataque O costase menos O tuviera asalto Yo qué sé O algo Con proporción 4-3 Hubiese sido algo mejor Porque esos 3 puntos de daño No llegan todas las cosas Sí Esa proporción hubiera sido Ya le hubiera hecho algo mejor La carta Sí Un coste menos De poder bajarlo Coste 5 Quizás Bueno Lo siento Pero Koda No tiene salvación A ver El asesino A la de dragón Por 5 En 4-4 Que obtiene M1-1-0 Cada vez que juega Una carta liada Excepto Combatientes Están Quieren que no juegamos Combatientes Pero esto es un combatiente Y tienen vestida Sí No sé Yo la veo un poco Es un mazo para combinar Con la misma Con la legendaria de Dragónico Exactamente Yo creo que te la En el único caso Que te la va a matar Es por eso Porque lleva la legendaria de Dragónico Y bueno mira Tienen vestida Pueden matarle algo Y Ganar tiempo Porque otra cosa No le veo yo la carta Exacto Porque tienen vestida Si no No la vería Además de que Si juegas Yo que sé Una Lorca Que ya son 7 puntos Solamente con una Ya son 7 en total Ya estás ganando Un 5-4 Sí Sí El que tenga En vestida Y que pueda subir El ataque Es lo que le hace interesante Por eso Sobre todo Por el embestida Porque si Si subes el ataque Dices Buah De igual Realmente no me interesa Exactamente Sí Es lo interesante La embestida Pues vamos a ver El Draco Guerrero Del mandoble Venga Un tío con una espada Muy grande Preludios Tiene más uno Más uno Y poder de golpe Letal Si furia se ha activado A mí esta carta Me parece No sé Tiene buenas estadísticas Si la furia se ha activado Pero Es buena No es buena De nuevo PDK Quiere que juguemos Con ella La carta me gusta Pero Se jugará Hombre Yo creo que sí Porque hay una carta Exactamente igual Que es del mismo coste Y es un 2-2 Y no hace ni siquiera eso Sino obtiene solamente El golpe letal Y yo las he visto Muchísimo La que gana salto Con la furia Esta no gana salto Pero gana más estadísticas No sé Pero gana un más uno Y furia Es que 3-4 por 3 Está muy bien O sea Un 4 Un 3-4 Y poder bajar Imagínate 2 En turno 7 Bajas 2 Tienes un Y encima Con golpe letal Ambas Sí A mí me gusta esta carta Me parece muy interesante Y el coste atrás La que le hace Jugable Al tener ese coste atrás El asalto Es cierto que el asalto Te da más Versatilidad Es así Porque puedes matar Lo que tú quieras En el momento que quieras Pero bueno Y pegas a la cara Y te pones un guard Para que Para que tengas protección Pero bueno Sigue siendo un bicho Con 4 de vida Que el rival Lo tiene que eliminar Eso Básicamente Parecido al 2-2 Que hay ahora Que tiene golpe letal Y cuando muere Saca otro bichito Con golpe letal Algo así Le veo yo No sé si un poquito peor Porque la otra No necesita ninguna condición Te la sacas en turno 4 Y ya un 2-2 Con golpe letal Pero está Por la manera interesante Pero está bien No es mala carta Esta me gusta mucho El dragón adormilado Última voluntad Haría un huevo de dragón A tu mano Pardado un 2-1 Sencillita Pero Valor Te da un huevo gratis Estoy bajando Un 2-1 Que luego me va a dar Un dragón Que el dragón Te curaba Y te daba cartas A mi me gusta Esta carta mucho Incluso para Me gusta Me gusta Además muchos mazos No juegan a exiliar En primeros turnos Por lo cual Si te destruyen Aunque sea A face O sea en plan Que te destruyen Con alguna magia O algo Pues te dan el huevo O sea que bien Porque recuperas Encima en turno 7 Y ya empiezas a recuperar Exactamente Luego te va a dar curación Me gusta mucho esta carta Yo la veo muy buena Me gusta Vale pues Ya hemos acabado Porque este es el token Y este que te da el tipo A ver el negro El dragón es otra carta jugada Para Para la legendaria Si también Todo lo que no Todo lo que no sea Exactamente A un combatiente Que te da Otra carta Que no a un combatiente Mira Esa es una buena forma De verlo Es que Cumple una función Muy buena Porque Un 2-1 Un 2-1 En coste 2 Te va a ayudar Porque Puedes matar Un coste 2 Luego el huevo Es que Lo hace todo Es completa Exactamente Es completa Coste 7 Ataque 6 Defensa 5 Al final de tu turno Si hay 30 O más sombras En tu cementerio Por favor Podéis pedir más sombras Infligen 6 puntos de daño A todos los enemigos Líder y combatiente Preludio Esto ya es Coña Agrega 10 esqueletos a tu mano Me parece una locura Esta carta 30 sombras Me parecen demasiadas sombras Para que esta carta Sea jugable Me parecen demasiadas No es mala Es de coña La carta Es que Te da 10 esqueletos A tus manos Tú la juegas en turno 7 Y vas a perder Una carta del mazo Porque No puedes jugar Los esqueletos Y tienes la mano En el esqueleto Es absurdo Es que no sé Esta carta ¿Tuviese alguna forma De que esos esqueletos Tuviesen asalto Al menos Sí, sí O algo Pero es que además Los esqueletos Valen 1 ¿No? Los esqueletos normales Es un 1-1 por 1 Sí, sí Por eso Que si al menos Tuviesen asalto O incluso No asalto Que tuviesen embestida Dices Bueno, venga, vale No Las esqueletos Siren para Para llenarte la mano Y fastidiarte Es que es absurda Esta carta No sé No me gusta nada Para reírte un rato Supongo que es para reírte un rato Y encima Que haces 6 puntos de daño Que hay cartas Que En fin Más baratas Que no te piden tanto No sé No me gusta ¿Los esqueletos Darían sombras Al quemarse? Ah, eso es cierto Akai No tenía ni idea Yo de eso ¿Cuando se te queman Las cartas También te dan la sombra? No lo sé ¿Me están diciendo Para echar a Akai? Ah, pues mira No había contemplado Ese caso Si con la mano llena Júalo Y ganas 10 sombras Aun así Tienes que tener 20 sombras Bueno, pero mira Ya Que en ese caso Tan Con la mano llena Por lo menos Mira, ya tiene Algún cierto sentido Aun así Yo no la veo Buena carta A lo mejor Veo una Por el hecho De llenarte Realmente El El cementerio O sea En plan de sombras Otras cartas No esta en concreto Si Jugarla para ganar sombras O vestidas Para el siguiente turno Hacer otra cosa Con la sombra Mira pues Puede ser Algo así Bueno, ya lo veremos Si alguien la usa O no Yo no creo que la gente La empiece a usar el primer día Quizás más adelante Un loco la usará Y ya está Un loco la usará Y poco más Cerigüen Caza Eternidades Nigromante Legendaria Vale Preludio Agrega tu mano Una copia de la carta elegida Cada vez que este convenio de ataca Restaura un PP Vamos a ver las cartas Las pociones Bueno, por 6 Un 4 o 5 Que eso no No dice nada No, por ahora Poción de la Eternidad Coste 5 Reanimación 10 Reanimación 10 Por 5 Nada mal Hombre Sinceramente Por 5 instantes 1 Inflige 2 puntos de daño En un combate de enemigos Si Si usas funeral Inflige 5 puntos de daño En vez de 2 Las pociones me parecen muy buenas Ambas Fátiles y muy buenas Además La primera Pero si ataca Recuperas 1 Por lo cual ya tienes coste Si ya son 6 Tienes 4 5 O sea, puedes jugar La poción de la Eternidad Y si has sacrificado A un Zeus Eh Carta de coste Muy alto Con Con Alguna de La reanimas O sea Y lo gracioso Es que con la otra Poción Si no has podido Reanimar No has podido usar El funeral Puedo usar el funeral Imagínate que Tiene Tras de acta En el mazo Que supongo Que si esta carta Va a ser un mazo De reanimación Van a llevar Varias copias O sea que Si que Si si Por un hacer 5 De puntos de daño Es una barbaridad Por un solo Manap 5 puntos de daño Y te quita ya El Zeus De la mano O algo así Las baratas Que te hace un funeral O sea que Exactamente Carta muy chula Además está muy bien Porque están Quieren que el arquetipo ese De reanimator Que es un poquito Meme ahora mismo Que es un mazo Muy competitivo Le han sacado carta Y eso está guay Lo que pasa es que No me gusta Que se haga un arquetipo En reanimación O sea me da escalofríos Ver 8 turnos Si Que tienes que llegar ¿No? Vamos a ver Resistador Contra Portal El otro día Estaba jugando yo Con Portal Y Y me sacaron Creo que fueron 4 Zeus Claro O sea 2 se los maté 3 El tercero no pude Se lo tuve que dejar En campo Pero al siguiente turno Se lo maté Y me hizo una cuarta Reanimación En la cual ya No pude resistir Pero vamos De todas formas Zeus se vaya mismo En la siguiente expansión Yo creo que Cuando se vaya a Zeus El mazo de reanimación Va a cambiar Mucho Va a cambiar mucho Porque realmente Es lo que le daba el sustento Pero aún así Es que me parece Cualquier otra carta Que pueda sacar Con reanimación Muy decente Puede ser muy buena Exactamente Es que Zeus Es una puta pasada De cartas Y ya está Es lo que pasa A ver La resistedora Caprichosa Coce 755 Si tienes 6 o más sombras En tu cementerio Con esta carta Está en tu mano Activa Negromancia 6 Invoca una copia De la carta elegida Y la evolución Es brutal Todos los caballeros Corazón Mágica Y los caballeros Cadávericos Allá de evolucionan Una carta Que ahora lo vamos a ver Evoluciona Ella Y el token Es muy curioso El caballero Corazón Mágica Es un 2-4 Con guardia Y el cadáverico Interesante Muy interesante Un 3-3 Con robo de vida Son Ambas acciones Son defensivas Y es coste 7 Me gusta esta carta Esa doble evolución ¿No? Doble evolución Doble en vestida Que no hay que olvidar Es cierto Que ya no gana Características Es un 5-5 Pero Por ejemplo Con el caballero Cadáverico Serían doble 5-5 Exactamente Doble trade Más curación O doble trade Más defensa ¿No? Si lo que te estás Protegiendo Es contra Un combo TK O alguna cosa así Me gusta mucho Esta carta ¿Qué opinas tú? Mucho Además Con Nigrovancia 6 Por lo cual Está muy bien O sea Se puede conseguir Bastante bien Exactamente Es realista ¿No? Conseguir 6 sombras En turno 7 Bastante realista Bastante realista Porque vas a jugar Ya solamente jugando Uno por turno Ya vas a tenerlo Prácticamente Carta muy chula Y mucho El búho de la oscuridad eterna Toma ya aquí este búho Con su guadaña Por 3-1-3-2 Cada vez que activas funeral Restaura un punto de defensa A tu líder Preludio Si usas funeral Agrega de tu mazo A tu mano Un combatiente De clase Necromante Más cartas De De funeral Parece Sabes que Había poquita Es verdad Y Te da curación Y te da Carta A mí me gusta Me parece buena carta Una carta que te da cartas Y te da curación ¿Qué más puedes pedirle? A mí me gusta Porque a lo mejor Esta la puedes combinar Con neutral De tal forma Que las cartas Que quieras robar De necromante Vas a robarlas Sí o sí Mira, sí Si utilizas neutral Utilizas reanimación Cartas muy tochas Con reanimación Para colmo Entonces Me parece Que puede estar muy bien La pena Es el Zeus Que se va Pero Pero sí que puede estar muy bien Bueno Zeus se va Dentro de cuatro meses Todavía tendremos Cuatro meses De Zeus Que cuatro meses Son largos O El tiempo que conviva Con ello Puede ser Puede ser duro Vale Yo la veo Me parece bien Que este Este arquetipo Está chulo El de Reanimator A ver Escreto de brazos gigantes Escreto de brazos gigantes A ti no te gusta el arquetipo De reanimación Te parece muy lento Muy aburrido Lento Pero sí que es verdad Que me parece Que puede Puede darte muchas partidas Pero también es verdad Que te da muchas partidas Gracias a Zeus Es que El arquetipo Ahora mismo Que sí que Zeus Es muy fuerte Eso Pero realmente Está roto No está roto Porque tienes que llegar A turnos altos Pero la carta de Zeus Sí está rota Lo que es el arquetipo En sí De reanimar Yo creo que está compensado El problema son Las cartas rotas Evidentemente El momento que Como hemos dicho antes El momento que ya no haya Zeus Y tú reanimas Algo que sea bestia Pero no tanto Yo creo que el arquetipo Va a ser bueno Pero Bueno como ahora Ahora es Un mazo jugable Lo que pasa es que Como hay tantas cartas rotas Pues tampoco está Brillando mucho Porque no es muy fuerte Sí La historia es esa Que Zeus Hace que el potencial De esa baraja Pueda ser Pueda ser muy bueno Pero sin ella Puede decaer bastante Será buena Pero Los mismos sacan algo Esta gente Piensa en todo A ver El excreto de brazos gigante Ataque 4 Defensa 3 Y se convierte En escadetillos Más chulos Como ven Este es un 6-5 Con guarda Y cuando muere Saca 2 escaletitos Y el otro Un 6-5 Que hace 3 de daño Carta normalita Pero tampoco Me parece muy buena No me parece mala Pero Es coste 8 Me parece que Coste 8 es muy caro Para los bichos asos Hombre Lo bueno que tiene El gigante de calavera Es su Es lo que me Lo que más me gusta Porque obligas A que te maten Y encima Sacas 2 esqueletos Hombre Esto Poder resucitar Muchos gigantes De estos Puede estar gracioso Ahora es lo que Hemos hablado antes No porque va a caer Resucitar ceo Y cosas súper rotas Pero Resucitar Gigantes De estos Tan molestos Que van sacando Esqueletos Si el resucitar Es algo barato Puede estar bien La pega es Que pueda sacarlo Puesto que Es un efecto De una carta previa O sea No sé si reanimaría A la carta previa O a esta carta Si eso es cierto Eso habrá que comprobarlo Eso es lo que no sé Eso todavía no lo sabemos Pero si No es que sea muy bestia La carta Yo lo que he dicho antes Es que Estamos acostumbrados A las cartas Súper rotas Que hay ahora Y Si no está súper Mega roto Pues la carta Dice Ah esto es muy malo Pero que eso no pasa nada Esto es una plata No es una oro Siquiera Exactamente Es una plata A ver Coste 3 Gran cazador de armas 2 3 Si hay combatientes enemigos Con 5 más puntos de ataque En el juego Acción y bravancia 6 Destino y lanzar Un combatiente enemigo Con 5 más puntos de ataque Un poco de Sustituto para Necro asesina Que se va Algo así Un poco menos barato Pero con necromancia Peor carta Que está bien Porque necromancia Sigue siendo O sea que Es realista No son los 30 Son 6 A mi no me parece mala Si que lo veo realista A mi lo que me parece Es que se va La necro asesina De rotación Y El 1 Da este Que cuando La destruya También rompe Es que se van dos cartas Muy fuertes De necromante Va a quedar un hueco Y Vamos a tener que Yo creo que vamos a tener Que jugar esta carta Porque es lo que Nos queda Yo creo que no es tan buena Como las que había Pero Te tienes que apañar Con lo que hay ¿No? Vamos a apañar Porque con las cosas Que se van Si que Si está el hechizo De costa etapa Si es como la necro asesina Quizás se vea algo Ya la paramos Yo la probaré Yo supongo que esta carta Se probará Si se ve que es muy mala Se dejará de usar Y si se ve que da la talla Pues se dejará Ya está El poltergeist ¿Tú piensas que Se va a usar? ¿Sí o sí? ¿Esta? No tal vez Si se lleva Se llevan A lo sumo dos No sé No me parece una carta Demasiado A tener en cuenta Sí Yo creo que No No es una carta Que se note Yo creo que También puede ser La típica Que la gente la lleva Algunos Otros no Ya está Y el poltergeist Esta carta Si tiene muy buena pinta Invoca a la fantasma Aumento 4 Todos los cambios de aliados Tienen inmunidad Ante el efecto de exilio Si son seleccionados Para dicho efecto Serán destruidos En vez de ser exiliados ¿Qué te parece? A mí me parece buena Esta carta Y eso de Fantasmas me gustan Las fantasmas Tienen asalto Que está muy bien Y con el aumento Puedes ganar muchas sombras En un turno Y exacto Y puedes ganar muchas sombras Aunque bueno Creo que exiliando No ganas sombras Pero como anula El exilio Con el aumento El aumento Sí que anula Por lo cual Sí que ganas Bastante Eso sí que me El aumento este Por ejemplo Es de los pocos Que sí que he visto Bastante más útiles Sí Es que sacas tres sombras Solo teniendo en cuenta Los fantasmas Porque jugar un hechizo Te da una sombra Y luego los dos fantasmas Te pueden dar dos sombras más A mí me gusta esta carta Y simplemente A mí también Por tres Hacer dos Divididos como tú quieras Porque básicamente Los fantasmas Puedes atacar Donde te dé la gana Sí Es un 1-1 Que ataca Donde quieras Es muy versátil Está muy bien Lo que yo no sé Si la inmunidad Que te da Es para siempre A toda tu mesa Obtiene El efecto Si son Se le hicieron Se le han destruido En vez de ser exiliados Hombre Supongo que sí Entiendo Entiendo que van A los fantasmas Que ha invocado No Dice Todos los combatientes Aliados Así Si tú tenías Tres escaletos En la mesa También ganas La ventaja Contra Por ejemplo Contra mazos Que te exilien Contra Clilical O algo así Todos los combatientes Aliados Por lo cual Todos los que tengas Imagínate que tienes Tres más Fantasmas Todos Se benefician De ello Está bien Está bien A ver si se ve Un arquetipo Con más fantasmitas Que se ve un poquito Las fantasmitas Últimamente Y están muy chulas Vamos a ver La muerte No obstámbula Por 5 en 4-4 Con golpe letal Y Agrega una sombra Pero bueno Vale 4-4 con golpe letal No sé Otro 4-4 Los dragones Tenían 1 Con ventida Este con golpe letal Hombre Te está agregando Una sombra más Es un golpe letal Es un poco caro Coste 5 Tampoco es que Haya mucho Es tan caro Es caro Pero Es la típica carta Que Pásala Pero bueno Lo de la sombra Galati Con lo menos Probar un par Daya A mi es que Me gusta siempre Intentar buscarle Algunas ideas A las cartas Aunque luego Luego no se use Yo la veo decente O sea No es una carta Que tal Pero Pero el golpe letal Puede ayudar bastante Un turno 5 Con evolución O sea Un 6-6 Se puede llamar Como carta Tej Con un Enfrontamiento Más control Para poner ese bicho Con golpe letal Y molestar mucho Al rival Algo así Más de eso No creo yo Que En todos los mazos No creo que Que la quieran matar Pero bueno Pero Pero al menos Coste 5 No está saturado El coste 5 De De esta clase Es de lo que Menos hay Coste 4 Si está muy saturado Coste 7 Pero coste 5 No es que Haya demasiadas cosas Por lo menos El coste está bien Se le puede dar Una oportunidad Pienso yo Si Si Vale Esta carta Me gusta mucho Por 2 1-1-1 Que cuando mueres Te da un escaleto Sencilla Pero Efectiva Para mi gusto Es como si fuese Un 2-2 Dividido En dos Bichitos Exactamente Igual Por así decirlo Que las Que en Hadas Un 2 Que bajas 1-1 Y con última Voluntad En vez de dártela A la mano Encima te la dejas En campo Exactamente Además Yo me he dado cuenta Que muchas veces Jugando negromante El príncipe este Que es un coste 4 A veces te limpia la mesa Y no tienes nada en la mano Y tienes que bajar por 4 1-1-1 Que cuando muere 1-1-1 Que es malísimo Pero bueno Esto es por 2 Que está muy bien Esta carta me parece muy buena El portador de cadáveres Muy muy buena carta Si Un mini príncipe Está muy chula Reanimación espastral Más reanimación Por 2 Reanimación 3 Por 8 Reanimación 3 Y 5 Como dice Como dice Paco Man Con la de Portavoz de cadáveres Se puede reanimar Con el Con el anillo O sea que encima Te está dando Más escaletos Todavía Es verdad Es verdad Bueno pues Eso es muy bestia Mucho mucho escaleta Esa es muy buena sinergia Pues si Eso está muy muy bien Y esta Que os parece Una reanimación así Dividida Reanimación 3 Y luego reanimación 5 En el arquetipo de ahora No tiene mucho sentido Pero Otro arquetipo de reanimación Diferente Cuando sale a Zeus Quizá O en un mazo normal Que no sale de reanimación Lo que no me gusta Es que utilizas Un aumento muy caro Para una reanimación Muy barata Sigue Una de 3 Y una de 8 Y una de 5 Sigue Me gusta la reanimación Que tiene Con el 2 Pero no con el aumento Es que Es que la del 2 Es buena Porque por el 2 Te saca un 3 Pero por 8 Ya Si Es lo que te dice Esta carta Puede que se use Pero con el aumento Muy poco Claro Pero sin el aumento Porque con el aumento Lo veo No tontería A lo mejor Lo necesitas En algún momento En alguna situación Lo mismo Si Pero si Que normalmente Va a compensar Jugarlo por 2 Es que por 2 Si esta muy bien Por 2 Una reanimación de 3 Esta bastante bien Como Como normal Es por 2 Por 2 Un coste 3 Que si Que ha tenido que morir Pero Por 2 Estas jugando Un coste 3 Por menor Bueno pues La travesura fantasmal Otro 1 1x1 Negromancia Invoca un fantasma Negromancia 3 Invoca un fantasma Mira Más fantasmitas ¿Qué te parece esta carta? Para no tener que meter El goblin Podemos meter esto Los que queramos Jugar negromancia Pero el goblin El goblin es el goblin El goblin es mejor Que esto ¿Verdad? El goblin para ser 1 Y que te da 1-2 Te ayuda mucho Entonces pienso que Un aumento de 3 Para invocar solo un fantasma O sea Al final y al cabo Es 1-1 Y otro 1-1 No lo veo tanto Gasta demasiadas sombras Si gastase una sombra Quizás Tres sombras son muchas ¿No? Sí Tres sombras son demasiado Por mucho que el fantasma Sea muy bueno Como dice Paco O sea Paco Man Es Eh Cara O sea Gastas muchas sombras Pero Ayudas a parar agro Sí que es cierto Con el Ayudarte Pero aún así Me parece bastante Al final va a ser peor Porque van a necesitar Esas sombras Para activar Otras cartas Y no las va a tener Y al final Te va a fastidiar Si hubiese Esta misma Eh Yo que sé No asalto Pero en vestida Por lo menos Para ayudarte A tener esas dos Dos sombras De nuevo Sí No estoy de tan mal No Vamos a ver La de vampírico El murciélago Noctífago Por 7 Un 5-5 Preludio Inflige X punto daño A un enemigo Líder o combatiente X es igual Al número de bazas Que tu líder recibió daño Durante tu turno ¿Qué os parece? Eh Carta de súper venganza ¿No? Venganza absoluta Es algo cara Entonces se puede combinar Con bastantes cosas Pocas cosas Que te hagan daño A ti Eh Sí Porque realmente ¿Cuántas veces Vas a recibir daño Durante una partida? 5 veces 6 veces Y estoy siendo muy generoso ¿No? 5 veces Recibís daño Durante tu turno 7 Es que todas tus cartas Además que es que Que está hablando De un turno Por lo cual Tiene que ser En ese mismo turno Me parece demasiado Y además Si fuese en área O algo Cuando la sacase X punto de daño Quizás fuera mucho Es una especie De finisher Para los mazos Vampiro venganza Yo entiendo que es eso ¿No? Es decir Tú tienes tu mazo Vampiro venganza Intentas dañar Te vas dañando tú Y con el murciélago Noctífago Intentas hacer algo de daño Pero Yo creo que Me parece Me parece corto Yo creo que Tienen a la dorada Que esta A Emeralda Emeralda Creo que se llama Que es un Coste 7 Que destruye un bicho Y si la venganza Está activada Tiene asalto Y me parece Mucho mejor Que esta carta Bastante mejor Voy a quitar La Emeralda Para matar esto Que además Puede que Me haya hecho daño Dos o tres veces O me hago un mazo Todavía Hacerme más daño Y curarme más No sé Muy rebuscado No sé A mí no me termina Con ver tampoco El murciélago Esta en cambio Es pan pichón Muy exclusivo Vania Por lo menos Vania Vania la han hecho Legendaria Vale Por seis Un tres seis Si tienes Al menos seis papás Y venganza Está activa Cuando esta carta Está en tu mano Esta carta Se convierte En la carta elegida Al ser jugada Vania Vania es la favorita Es la favorita De un amigo mío Bueno Concretamente De Paco Man De Paco Man Está claro Que es favorita Bueno Si no Si Inflige dos puntos De daño A ambos Invocos Me parece Me parece Una carta muy útil Versátil Para cada momento No sé Si que Si que la veo Muy útil Vamos a verla La reina bondadosa Tiene robo de vida Y los murciélagos Que invoca Tienen guardia Y aparte Un poco murciélago Y la otra La reina sanguinaria Si 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 Agro murciélago Agro murciélago Yo creo que si Que va a volver La otra tiene asalto Para matarte Y los murciélagos Ganan Golpe letal No sé Me parece Es lo que te dice Súper buena la carta Versátil De verdad Ganar asalto Y ganar con los Con los murciélagos Ganar Golpe letal Te da un control Te da un control De campo Muy Muy bueno Fin y sed Y no sé Me gusta mucho De vida O sea es que Para recuperarte Tu vida Que has llegado Que estás muy mal Y estás en venganza Pero a lo mejor Quieres mantenerte Algo más en venganza Pero con más vida Pues igual Si me parece Una carta muy muy buena Al igual que el murciélago No me he terminado De convencer Aunque ambas cartas Parece que se van Usan venganza O dividido Entre venganza Ya que lo no lo sé Pues claro Tienes que tener La venganza Activa Para Para conseguirla A cualquiera De las dos Así que Serás mazo De venganza Y si no O sea En una Agrobats Como dice Paco Mal Igual O sea Es especialmente De ahí Además Está muy bien La carta Vamos a ver La siguiente Que me parece Bastante buena Rey del linaje Un 1-4 Por 5 Con emboscada Los murciélagos Del bosque Aliados Que entre los juegos Tienen Más uno Más uno Más uno Y poder de asalto Esto es Como un Esclavizador De las hadas Para vampírico ¿No? Básicamente Otro complemento Para Para los murciélagos Murciélagos Nada más Creo que han sido Bastante descarados Han sacado Un montón De cartas Murciélagos Que ahora vamos A ver Está bien Que ayuden Un poquito A ese Arquetipo Porque Sí, sí Está La verdad Es que sí Por cero Un murciélago Para cada uno Y te hace Un punto de daño Esto parece Una tontería De cartas Pero es que Por cero Te estoy metiendo Un murciélago Y siempre La Paz juega El mismo turno De la legendaria Y cosas así No sé Yo voy a Gratis Así que Que te meta gratis Un punto de daño Y invoque Un murciélago Sí, sí Pues ya está Si la combinas Con esta Le das salto Si la combinas Con Banya Le das lo que tú quieras Y esto es un cachondeo Esto va a ser un cachondeo Para los murciélagos Sobre todo En primeros turnos Que suele haber Cartas que tengan Que sean 2-1 Que Yo que sé Pues cosas así Tú metes Cualquier carta O sea Metes por ejemplo Un 2-2 Un 2-2 Un 2-3 Y encima Al oponente Le quitas Ese Ese Desactivado Esta carta Me parece La verdad Que si la venganza Desactivado Está bastante bien Y sigue siendo Un 2-2 Por 2 No la veo mal Su efecto Es mejor Que muchas Que sean doradas O sea Sí, sí Es bastante buena Me gusta Me gusta mucho La verdad es que sí Para control Para limpiarte campo Se puede utilizar Y es muy barata Es que es muy barata Es que es 2 puntos Si llegas a esos 2 puntos de daño Solo pagando 2 Es casi como un hechizo Y encima Pone un bicho Es que es brutal A ver Por 1 Un 1-1 Pero que si tiene 5 O más pp Se convierte En Vamos a verla La bullet esta Un 3-5 Que te cura Y tiene guardia O Un 4-4 Que dan más 1-0 Los demás combatientes aliados Que tiene pinta De que van a ser Murciélagos No sé por qué Pero Los demás combatientes aliados Van a ser murciélagos No sé por qué Yo Eso es lo que me parece a mí No sé Esta carta también la veo Bastante buena No creo que Que se juegue como 1-1 Mucho Pero bueno Si estás muy apurado La puedes poner en la mesa Por 1-1 Te da versatilidad Al menos El guardia Curarte O al dar ataque Como La carta esta Que daba Más 1-0 Y luego Te hacía 2 puntos de daño Pero era al final de turno Y era un amuleto Esto es un bicho Además que El coste de 5 No suele ser muy recurrido O sea No suelen haber demasiado Y que de 1-1-1 O sea De 1-1 Pase a un 5 Si quieres Y si puedes Exactamente Si quieres y puedes Es eso Así que Por lo demás Me parece muy bueno O sea No muy buena Pero sí decente Sí Se puede jugar Demostración sanguínea A ver este hechizo Por 1 Un combatiente aliados Tiene más 1-6 Hasta el final de turno Y si dicho competiente Es un vampiro Invoca a murciélago Así gratis Es decir Un murciélago Que da un más 1 al ataque Cuando entra en el juego No parece la cosa Pero al ser un murciélago Ya Es que es la sinergia ¿No? Combinas con murciélago Y sacas murciélago Se acabó Al final llenas todo de murciélago De forma Absurda Y muy rápido Esta me parece muy cara Por 9-7-7 Inflige 4 puntos de daño A ambos líderes Vale Turno 9 4 de daño No Me parece demasiado cara Un demonio Muy grande Muy fuerte Pero ya está A mí particularmente No me gusta Es cara Y sobre todo 4 puntos de daño Vale Sí Está bien Pero Sí Para arena Como dice Paco Man Se puede llegar a usar Claro Es que vas a invocar Un 7-7 Sí, sí Es lo que dice Paco Man Es la típica carta Para arena Las cartas que no Que son muy malas Para arena Pobrecitas cartas Para arena Es peor que decirle mala Pobrecita Es decir Que tienes utilidad Pero ya está Ahí se queda Exactamente 5 Demone enloquecido Un 4-5 Por 5 Cada vez que este combatiente Ataca Inflige un punto de daño A todos Combaten de enemigos Y a tu líder Aumento 7 Obstienes más 0-1 Y el efecto de iniciar Se duplica Me parece interesante Esta carta Quizá un poco cara Pero el que pueda hacer Ataques en área Cada vez que ataque Me parece muy interesante No sé hasta que punto Será rentable En un mazo de venganza Pero Tu la sacas Por 7 Lo evolucionas Y es que puedes limpiar la mesa Significa que hace 2 puntos Y obtiene un punto más de defensa Sacarte una de defensa 6 Suele doler Así que es bastante de control Como dice Paco Es como la de Forrest Sí Te puede ayudar O sea Mucha defensa Bastante ataque Porque 4 Está muy bien Y encima control Para limpiarte mesa No sé La carta parece buena No sé si luego La práctica Será suficientemente buena Pero lo parece Parece que limpia ¿No? Parece que Claro Tanto como para ser muy buena No lo sé Pero sí que por lo menos Utilidad puede tener Si puede Puede llegar A A remontar Un poco la partida Si puede limpiar Una mesa muy problemática Sí No está mal Me gusta la carta Si esta carta En la arena Sería brutal En la arena Sería muy bestia Es de las mejores Como dice Vamos a ver El demonio pesadilla 1-1-1 Preludio Última voluntad Invoca murciélagos del bosque ¿No caerían murciélagos? Más murciélagos Por 3 1-1-1 Que da otro 1-1 Y luego otro 1-1 A mí me gusta Son tres bichos Los pagas Sí Pero son murciélagos Y tal Sinergia Yo creo que está Bastante bien Esta carta Además que te da juego Para poderla jugar Con 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 Vania Te da juego Porque creo recordar Que eran seis Así que esta la puedes poner Lo puedes jugar Además Ya El que Que te subías Uno a tus Vampíricos Y invocabas otro Tienes mesa Con murciélagos Sí Yo creo que Las cartas De murciélagos Están bastante bien Me Yo la estoy Creo que Va a ser un death chulo Bastante Bueno No sé No sé cómo de bueno Pero Jugable seguro que va a ser El mazo de murciélagos Y más murciélagos Por 2-2 murciélagos Madre mía Todas las cartas De vampiros Son de murciélagos Casi Todas Está visto Que quieren que hagan El arquetipo De De murciélagos Madre mía Sí, sí, sí Pues eso es un meta De ir al campo Desde luego Bueno Pues vamos a la clase clerical ¿Esta? Ah La anterior Sí Es cierto Invocaba dos murciélagos Sí Sí, sí, sí Eso existía antes Brody escudo divino Por 8 en 5-5 Esta también está muy interesante Esta carta Con guardia Preludio Si hay amuletos Salidas en juego Tu líder no puede recibir Más de 4 puntos de daño A la vez Este efecto Permanece activo Durante el resto de la partida Y no es acumulable Entiendo que permanece activo Aunque ya Aunque te caes Sin amuletos ¿No? Para siempre Siempre y cuando Se haya activado El preludio Permanece activo Durante la partida Pues está bastante bien ¿No? Como el amuleto este Como la legendaria No se puede quitar Exactamente Es que no se puede quitar De ninguna forma Es que es permanente La historia No es Porque hay cartas Que son Que son O Exactamente Algunos Algunos combatientes O que son Que son Algunos amuletos Pero esto de que No se puede quitar A mi me parece Muy bueno Es que es brutal Es que Te hace inmune A los mazóticos A los mazóticos A los mazóticos Además Además Necesario Porque Vampíricos Esto es clérigo Calla Eh Estaba pensando En vampíricos No se porque Además Si que es cierto Que le puede dar Es un poco cara Pero le puede dar eso Para prevenir La azoteca Precisamente Para los mirror Control contra control Contra actores Cosas así Sí Para como Mira Pone Heaven is the late Versus Elefante Rune Y dragon Storm Exactamente Lo que dice Para darles Claro Para darles Esa oportunidad De poder ganar En un late game Lo necesita Esta carta Esta carta Te lo da Porque Tú luego Juegas Tu Aegis Y dices Bueno venga Yo te voy a pegar Con Aegis A la cara Y tú Me vas a hacer 4 en 4 Sí Pues vamos a seguir La cierva Esta Cerinia Coste 5 Ataque 3 Defensa 5 Si tienes al menos 5 pp Y hay 2 más muletos Aliados en juego La sinergia De las muletos La están fomentando Bastante Con esta carta Está en tus manos Esta carta Se convierte En la carta elegida Y si no Cada vez que ataca Que está gracioso Agrega de tu mazo A tu mano Una muleta Bueno mira No está mal Vamos a ver La cierva La primera Es un 3-5 Con embestida Que se cura 4 puntos de defensa Y la otra Es un 3-5 Con golpe Lethal Que resta Dada la cuenta Regresiva De todos los muletos Me parece bastante buena Esta carta Por la sinergia Que tiene con los muletos Y la versatilidad Me gustan mucho Las dos legendarias Que hay De Haven Le hacen Bastante Bastante útil Las dos Y esta en concreto Con golpe letal Y que resta Uno de los muletos Y encima Te da los muletos Cada vez que ataca Me parece muy bueno Está bastante bien Amuletos Y que fomenten Amuletos Y aquí otro De los arquetipos Que han fomentado Las curaciones Templo de Tenko Coste 4 Inflige dos puntos de daño A un combatiente Enemigo Al azar Cada vez que restaura Punto de defensa A tu líder O a tus combatientes Si no hay combatiente Enemigo En el juego Inflige dicho daño El líder Enemigo Que deberes Esta carta A mi me parece Que va a parecer Un arquetipo De curaciones Como había Antes Antes de Estada formato Me gusta Bastante Y Si aparecen Varias cosas Para poder Recuperarte Me parece Interesante Pero como se quede Como se quede Un poco coja En cuanto a Recuperación Va a ser una carta Que se va a llevar Como tex Si acaso Yo lo que veo buena Es que también Antiguamente Solo se activaban Cuando te curaba A ti En el arquetipo Antiguo Pero esto es que Si los combatientes Se curan a ellos También se activa El efecto Entonces Carta como esta Eso me parece Muy bueno Carta como La cierva esta Ya se cura Había por ahí El hombre pulpo este No se si lo recuerda Un tipo que es Como el hombre pulpo El pulpo Exacto El que También se cura ¿No? Al final Al final del turno Ya eso Ya tiene su sinergia Si Si Puede estar chulo El mazo Puede estar Por lo menos Por lo menos Lo que yo digo siempre Yo no se si va a ser Un mazo tier Pero mira Que te de la opción De montar el mazo Aunque luego te de Importadas partes Pero por lo menos Te lo puedes montar Que de la opción ¿No? De mazo nuevo Vamos a ver Sacerdotisa enjollada Uno Dos Sobre todo Es completamente nueva Preludia Eso es muy útil Las dos cartas Que te dan Muy útiles Y baratas Sobre todo Es que son muy baratos Amuletos muy baratos Yo no recuerdo Amuletos tan baratos Hay muy poquitos Tan baratos Además Como última voluntad Te recupera Por lo cual Hace combo Con Con la otra También Exactamente Ya No solo amuletos Ya hay amuletos Curaciones Y ahora vamos a ver Lo nuevo Más cosas nuevas La estatua esta Coste cuatro Subir un poquito Con estas nuevas cartas Preludio Invoca una copia De la carta elegida Ave de blanca pureza Y ave de Negro maldad Cuenta regresiva dos Si hay tres o menos cartas En tu mano Agrega una estatua apuesta A ver El ave El ave de blanca pureza Clase critical Realiza plata Al final de tu turno Restora dos puntos de defensa Este combatiente Otro combatiente que se cura Otro combatiente que se cura Otro más Otro más Y esta Un 2-3 con asalto Por cuatro Vale Más Así hacen que Que Heven pueda atacar Directamente a la carta Bajando Una Heven Esto Un mazo De clerical Más agresivo ¿No? Por la última voluntad Seis tres o menos cartas En tu mano Están fomentando Que te hagas un mazo De amuletos Muy barato Y bichitos baratos O es solo Una impresión mía Os quieren intentarlo Yo creo que Algo así Que no sea todo un mazo De late Te empiezas a jugar En turno 7 Sino que hagas Cosas antes Eso es lo que me parece A mi Cuando Heven Esta Esto es lo de los fragmentos Que me había equivocado yo Esta ya te da un fragmento De león sagrado Creo que hay más Guardia Y es un 3-2 con guardia Carta defensiva Y te llama Un Un amuleto En concreto Y luego está El templo de león sagrado Que también te da Cada vez que hagas Un fragmento de león sagrado Restaura un punto De maná Un PP Agrega un fragmento Y como preludio Agrega un fragmento De león sagrado A tu mano Es la Es la mecánica Te decía nueva Que quieres meter Lo de los fragmentos Hasta de los leones ¿No? Exacto Cartas con Que te den fragmentos Tú vas juntando Los fragmentos Y con los fragmentos Que supongo que estarán Los últimos Que son como siempre Los tokens Aquí está Fragmento de león sagrado Por 2 Creo que Creo que era un 2-2 Un 4-4 Y un 4-4 con asalto Los bichos ¿Vale? Dependiendo de las De las cartas Que vas jugando ¿Vale? Aquí está el de asalto Aquí está el 4-4 Y aquí está el 2-2 Mientras más juegas Más fuertes son ¿No? Esa es la mecánica nueva Que Mecánica de amuletos Con leones sagrados ¿Tú cómo ves eso? La mecánica de los leones sagrados Habrá que verlo A lo mejor puede salir Muy bueno Porque Porque puedes atacar Con asalto Puedes atacar Puedes dejar bichos Tantes entre ellas Pero Pero aún así Habría que verlo Como combinarlo bien Habrá que probar Si funciona Yo creo que va a ser Un mazo de amuletos Más agresivos Que el Laura Tiene pinta De más agresivo Pero Por eso mismo Habría que verlo A ver A ver Likaon Por 5 Un 5-4 Si hay 2 Más muertes En tu mano Inflija 2 puntos Daños A un líder A un enemigo Líder o combatiente La condición Tampoco es tan difícil De cumplir ¿No? Y es un 5-4 Por 5 ¿Qué te parece? ¿Mala del todo O no me parece esta carta? 5 Que baja 5-4 Y encima Puedes hacer daños Sin pagar nada más Ni evolucionar Ni nada Es gratis Y además Puedes hacérselo Tanto al líder Como a los combatientes Por lo tanto Bastante bien Yo creo que Está bastante bien En la carta No llama mucho la atención Porque es de bronce Y tal Pero Yo creo que Puede dar la talla Puede darla Es un coste 5 Bueno A ver No es caro Pero sí que es Ya un poco limitado Yo lo comparo Con el amuleto Este Del T Que te saca un bicho Que cuando lo evolucionas Atrás Se parece mucho En el cuerpo Y no tienes que evolucionarlo Para hacer un punto Mano de daño Y ese amuleto Se juega Exactamente El Team Soldier Me parece una especie De Team Soldier Pero sin tener que evolucionarlo Y es un poquito Mano de daño Tener que evolucionarlo A mí me gusta Por llevar Al menos Unas Unas dos Me parece Que puede tener Buen uso Buenas noches Cuca Que te vaya bien Tío Sí Es más situacional Y también tienes que tener Los dos amuletos De la mano Ya se verá Ya se verá Si merece la pena Estas son las típicas cartas Que se prueban Y luego se usan O sea Sor Guadaña Perdón Dos dos Obtiene el poder de golpe Durante el turno Y el oponente solo ¿Qué opinas de esta carta? Es ignorable La van a traer siempre Yo creo que es una carta Bastante ignorable Porque eso Tiene el poder de golpe Letal Arena En unos primeros momentos El hecho de que Necesites travear Puede hacer que El golpe letal Sea efectivo Si no Lo vas a dejar ahí La vas a ignorar Pobrecita Sor Guadaña Te has mandado a la arena De ahí ya no se sale Y la adoración de la locura Cuenta regresiva dos Costes dos Cuando la juega Te da una cartita Y cuando se destruye Destruye Un combatiente Me gusta esta carta Amuleto barato Que te da carta Y luego va a destruir No controlas Lo que va a destruir Pero no se Es por dos Lo destruyes Y es un dos Y además te da robo Imagínate que empiezas tú El segundo La juega Y el otro ya sabe Tía Ya lo que Vaya ahí jugando Sé que algo me va a petar Y ya le mete esa presión En la cabeza Está muy bien Este tipo de amuleto Barato me gusta Sí Porque robo Y te elimina Vamos a ver Un combatiente Exactamente Para sustituir El tribunal del bien y del mal Que se va Perfecto Esto ya lo hemos visto Los fragmentos Dimensional Ya me ha venido La parte que te gusta Y aquí Esta es mi parte Vamos a ver Pues empezamos Por una legendaria Que me encanta Yo creo que Es la legendaria Que más token Diferente tiene La toda Coste 8 Ataque simple Defensa 5 Elegimos entre La marioneta decidida Y la marioneta vengativa Si tienes al menos 8 pp Y hay 2 más marionetas En tu mano Cuando esta carta Está en tu mano Se convierte en la carta Elegida al ser jugada Preludio Agregar 3 marionetas A tu mano Yo la verdad es que A mi me gusta Porque ya directamente Bajándola Te da 3 marionetas 3 marionetas Por lo cual Si solo por eso Ya es buena Me parece a mi Si Pero es que vamos a ver La La orchis El otro hombre Mariscos Que vamos para ahí Bueno Alas Bienvenido Si que me gusta Esta carta me gusta mucho Porque las marionetas Son todas Son todas gratis Excepto Excepto si las conviertes Ya a las primeras Que he visto Que ya son de coste 1 Pero Se convierte Cuando ya entra en juego Tú la bajas por 0 Mejor me lo pones Es que es brutal Porque si no hay Ninguna Lloyd Aliada en juego La marioneta aliada Que entran en juego Se convierte en Lloyd Es así Valen 0 Además Además de que pierden El hecho de que Se vayan Por lo cual Vas a dejar ese 1-1 En campo Exactamente Es que no se van Vamos a ver Están estas Que sacan las Lloyd Y esta que sacan Las 1-2-3 Es una barbaridad Vamos a ver las marionetas Es lo mejor Que hayan potenciado Un poquito más El arquetipo De De las marionetas Me gusta Si Mira aquí está la primera Un 1-1-4 Un 1-4 Que encima Lo tienen que elegir Como Como para rayos Como decía Por antes Ante la Cuca Y es que Puede sacar varios Esta como opción Defensiva Es brutal Muy muy buena Luego está La opción Ofensiva Que esta es la típica 1-1 Con emboscada Que es la primera Pero es que Cuando ya ponen Una de estas en la mesa Se convierten en esto Que es un 3-2 Con asalto Pero es que Si consigues Que te sobreviva Un turno Una de esta Y otra de esta En tu siguiente turno Se va a convertir en esto Un 3-3 Que pega Dos bajas por turno Pero es que Encima Si te lo matan Que pega con asalto Y que tiene asalto Pero es que Encima Si te lo matan Vuelve a ser Una de esta Y otra de esta Es que es muy puñetero Es muy muy bueno Me gusta Me gusta Me gusta Esta legendaria Hay que probarla Me alegro mucho A mi me gusta mucho Me alegro un montón El eliminador Coste 7 Ataque 6 Defensa 4 Cada vez que un efecto Agrega cartas A tu mazo Exilia Al azar Un combatiente O un muerto enemigo ¿Qué dices tú A esta carta? Que tú eres Yo sé que Damien al dimensional ¿Qué te parece a ti? Necesaria Aunque el efecto Solo se aplique Cuando ya está en mesa ¿Te parece Aún así Suficientemente buena? Al menos Para llevar Una O dos Las veo necesarias Porque te dice que Cada vez que agregas Cartas a tu mazo Exilias al azar Un combatiente O un amuleto O sea Es que Bajas esto Y si no te lo quitan Al menos Una vez más Vas a poder meter Una o dos Con el hechizo Este de coste cero Puedes ser muy bestia Entonces Puedes meter Entre una o dos Cartas O sea A veces Mejor dicho Por lo cual Son dos Compatientes O Puedes exiliar Exactamente A ver Lo interesante Sería jugarlo En un turno Siete O ocho Y poder jugar Varios Varios hechizos De los que meten Cartas Que son muy baratos La historia De meter esto Sería Meter esto Meter las de cero Que los artefactos Los conviertes a cero Se lo jugar Todo Esto sería basado En Sobre todo En Un combo de limpieza Sería hacer un combo De limpieza En turno siete Me la verdad Un combo de limpieza Y que no te puedan quitar A esta carta Para seguir con limpieza Hombre Si no pueden quitar De esta carta Ganar la partida Eso está clarísimo Esta carta En mesa Es partida Tienen que Matarla Si no pierden Porque Si esto sobrevive un turno El siguiente turno Es que juegas Todo lo que te dé la gana Absurdo Fíjate con el combo Fíjate el combo Sería La que te da un punto Al meter Los artefactos Y pueden Y les dan En vestida Si Y luego metes En plan Las cero Que meten cartas De artefacto Y baja el coste De uno Cuando Pepe Constantemente Hombre Si lo consigues hacer Yo veo que un poco complicado Hacerlo Pero si consigues Limpiar la mesa Cuando la bajas Puede darte la partida He tenido bastantes Artefactos Que suelen ser 3-1 2-1 No es tampoco Tan difícil Porque Te está dando Constantemente Cuando haces Las deus Tienes Por lo menos Dos artefactos En mano Si Así que no es difícil Que te puedan subir Unos dos puntos O tres Para poder meter algo Hombre Si puedes Si puedes activar La habilidad Dos brazos En un turno Es muy bueno Bueno Si la probamos Si la probamos Ya veremos Y a ver que tal A ver esta Otra Especie de Marinetista ¿No? Zu Muñeca devastadora Por 7 Un 4-4 Que invoca Un victoria Evolución Una victoria aliada Obtiene la habilidad De atacar dos veces Por turno A ver la victoria Esta Que estará aquí Esta es la última Seguro Aquí No la última El artefacto primigenio Que también tiene telita Pues la victoria Un 3-1 Con embestida Cada vez que este combate Te ataca a un combate De enemigo Inflige un ki punto de daño Antes de recibir el daño ¿Qué te parece esta carta? Que puedes Es como un removal ¿No? Es como un removal Doble O un removal Muy gordo Depende de donde evolucione Sí Pero Como dijimos antes Los 3-1 Ese 1 de defensa No me termina De convencer Del todo Y Que sea un coste 7 Tampoco ¿Verdad? Un poco Un poco cara Para mi gusto Es un poco cara Para ser Realmente Para ser una oro No sé No me termina De convencer O sea Realmente vas a jugar Esta carta Y la que te dé Un poco Pero aún así De todas formas No sé A poder invocar Un poco cara Puede que Luego sorprenda Eso de poder eliminar Pero No Yo tampoco Lo termino de ver Comparado Comparado con la legendaria Es que Claro Te está dando Lo único positivo Es que te está dando De preludio O sea Nada más bajarla Te está dando Un 3-1 Con embestida Que además No mueres Si matas algo Que solo tenga Tela defensa Porque Aplica el daño Antes ¿No? Te da presencia Ahora Habrá que ver Si esa presencia Es suficientemente buena Como para jugar Para esta carta Si Claro Si la evolución No me termina Claro Como dice Mira Como dice Paco Man Pero sin evolución No es gran cosa No Si la evolución No vale nada Y Si Son muchos factores Demasiados factores Para que te rente Demones de la fisura Por 3-1 3-2 Que te da Una espada de la luz O una espada de la oscuridad A ver La espadita Espada de luz Un combate de aliado Obtiene Menos 2 Más 2 Y poder de guardia Y espada de la oscuridad Un combate de aliado De enemigo Pierde todas sus habilidades Y obtiene Más 2 Más 0 Me parece muy curiosa Esta carta No sé yo Si se va a usar Porque No sé en que arquetipo Lo metería esto ¿No? Porque No da artefacto Así que El arquetipo de artefacto Para el de marioneta tampoco Tal vez ¿Para cualquiera? ¿Para cualquiera del arquetipo? ¿Para ninguno? A lo mejor En 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 el de artefactos Pero de manera defensiva He visto unos He visto unos Unos arquetipos Sobre todo con el de 3 Que es de 2-3 Y guardia A lo mejor para subir las guardias Pero No lo sé Porque A lo mejor De esa forma Puedes conseguir Yo que sé Paco Paco está diciendo Por aquí Está diciendo Paco Para las marionetas Para adoptar las marionetas Con la espada de la oscuridad Para poder hacer Por 1 Haz 3 Mira Eso no está mal Es otra opción No sé Habrá que verla Esta es la típica carta Que hay que probarla Porque yo no No me termina de convencer No la veo mala A priori A priori parece que no tiene una gran utilidad Pero sí que se le puede sacar algo Si Si realmente funciona Esta es la típica carta Que Te sorprende Que lo de Puedes ganar Puedes guardar 2 puntos de vida más También te puede Salvar En algún momento dado No sé No está mal Ya lo veremos Carta incógnita ¿No? Dir brazo de acero Por 5 5 o 3 Con embestida Preludio agrega La azar de tu mazo A tu mano Una carta artefacto De costo 3 O más ¿Qué te parece robar Un artefacto De 3 o más? Y embestida Todo en uno Claro Si contamos Los nuevos artefactos Puede estar bien Lo que pasa Es que yo Los nuevos artefactos Los he visto Hay uno en concreto Que me gusta mucho Pero es algo caro El de 7 ¿No? Pero sí que es verdad Constantemente Te da ese artefacto Una vez que lo cueles Me encanta No sé Que tenga embestida Me gusta Porque tiene embestida Y 5 de ataque Es que es bastante ataque Para ser un 5 Y tener 5 De ataque Para una embestida Está muy bien Está Lógicamente Está equilibrado Con su defensa Si no sería Muy buena La carta Claro Sí Exactamente Si fuese un 5 cuadros Sería ya Muy bestia Y que te dé Un artefacto Pues bueno No deja de ser Un control de mazo O sea Un control de mano Para así Por lo menos Tener el control Tú de tu propia habilidad Yo la veo Yo la veo bastante buena Porque puedes remover Una amenaza Y encima robas A mí me gusta No sé si Quizás con las cartas Que hay ahora de robar Artefactos Que valen 3 O otra Que hay de coste 5 Que te puede dar 2 En vez de 1 Si te centras A lo mejor En el En el artefacto De la de 4-3 Que tiene asalto Pues a lo mejor Puede resultar buena Porque puedes invocarlo Que son 5 Pegar con esta Y pegar a la cara El cañón de cristal Esto es como El de imperial Pero para artefactos Cada vez que un combatiente Artefacto aliado Con un coste original De trauma Entra en el juego Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Al azar Si no hay combatiente enemigo En el juego Inflige dichos daños El líder enemigo ¿Qué te parece? Me parece buena Pero Demasiado Demasiado artefacto Para todos Y pocos de coste trauma Que se usen Normalmente Suelen usar pocos Normalmente Poco Los de 3 y 5 Ya de por si son El de 3 Que se usa Es El que tiene guardia Normalmente ¿No? El doctor con guardia Guardia Pero bueno Que todos ellos Te dan Siempre robo Entonces Pero te dan robo Sería hacerse un mazo Un poco diferente ¿No? Metiendo Artefactos Más caros Sería más Más que ir a Más que ir a limpiar Como realmente se va Sería un poco más De control En cuanto a Guardias Eliminar Eliminar Pues de esta forma Combatientes O exiliándolos Como en el otro caso Sería Sería Otra forma De montar El mazo Yo creo que Sería un mazo Diferente Eso está bien Que haya Dos mazos Artefactos Que no sean iguales Eso siempre es bueno Que sea un poquito Más agro O que sea un poquito Más de control Exactamente Aunque llevan Aunque algunos lleven Las mismas cartas Pero que no sean 100% igual La forma de jugar Eso me gusta Solo por una carta Que cambie Eso siempre mola A ver Mire en la vida artificial Tiene al menos Dos papéis Resonance Está activa Cuando esta carta Está en tu mano Esta carta se convierte En la carta elegida A ver las cartas Un 2-1 Que agrega un artefacto Radiante Y el primigenio Claro lo veremos U otra Que te roba Que te roba Un artefacto ¿Qué te parece esta carta? Esta versatilidad De meter el artefacto O sacar el artefacto O sea Exactamente Como hacen las demás Y encima La otra Te roba Un artefacto a la mano O sea que O lo agregas O lo metes Me parece muy buena Sí A mí me parece Y además Te da el artefacto Primigenio Que lo vamos a ver ahora Jugarlo Si estás en turnos De late Exactamente A ver El primigenio La última La última Coste 7 Wow Ataque 5 Defensa 5 Última voluntad Comienza tu siguiente turno Invoca un artefacto Primigenio Venga Venga Muy bien Trómpemelo Parece Muy buena Pero el problema Es que puedes tener Un control Bastante Entre comillas Bueno Porque si te están pegando Constantemente Como Es al final Es al comienzo De tu siguiente turno No va a pegar Eso es verdad Te lo pueden Contro Pero claro Ya le estás Obligando a que te lo maten Todo el rato ¿No? Tienes que Tienes que tradear Entonces Todo el rato Con él Pero Como hasta El siguiente turno No va a poder Atacar O sea Ya están pasando El turno Que te lo han matado Invocado Pero es que al siguiente Es cuando puede pegar Si te lo han matado previamente Pues otra vez igual No sé Lo veo bueno Pero Algo fácil de controlar Si dice por aquí Paco Man Como Mordecai Es algo parecido Vuelve siempre Por navidad Es como Papá Noel Vuelve siempre por navidad Exacto Ser bueno Porque Un combatiente Que siempre aparece Sin necesidad De volverlo a invocar Es muy molesto Es una carta muy molesta Yo creo que sí Que se intentará Quizás en el arquetipo este Que hemos dicho Más 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 lento Con artefactos más caros Quizás Vea hueco ahí A lo mejor incluso meter Alguna posibilidad De meterlo En la que Es agro un poco Solamente Poder meter uno Para que Mientras tú tradeas Con los pequeñitos Sobrevivir con él Si Además como tampoco Necesitas meterlo Como te lo genera La carta esta nueva Al final lo vas a robar Que no te sirve Pues nada Si no te sirve Pues lo descartas Con alguna de tus cartas Y punto Siempre se puede utilizar Con la propia Deus ya se elimina Si Marinetista despiadado Cada impacto Agrega una marioneta Por 4 entre las 3 Si Si Paco Si la verdad es que Si cuál es artefacto Y el rival No puede lidiar con él De alguna forma Está fastidiado Pero toda la partida Eso es totalmente cierto ¿Qué te parece esto? ¿Una marioneta cada vez que ataca? No sé A mí no me termina De convencer Esta carta Porque No terminas de Es un impacto Sí Vale ¿Tienes que atacar tú? Exactamente Y es muy cara Para ello No sé No me termina De convencer Hay cosas mejores Que te dan marionetas A la mano Mucho mejor Y te dan más Como ahora veremos Esta por ejemplo Que sí que Intentas Que te limpien mesa Que te hagan Uno a todos Y ya está Arena A la arena Es como Es peor que ir a la hoguera Prácticamente Sí, sí A la arena Chatarra Preludio Última voluntad Que era una marioneta A tu mano 1, 1, 2 Por 3 Sencillo Pero Pero a la marioneta No sé A mí me gusta esta No parece una barbaridad de carta Pero Son dos marionetas ¿No? Por una Claro Suficientemente buena Para mi gusto Pero Pero sigue siendo Sigue siendo cara Lo que pasa Que sí Que es verdad Que te da dos Yo creo que Habrá que ver Si compensa Meternos estos más O el amuleto Que te genera marionetas Porque supongo que Realmente Un 3 O sea Bajarlo con 3 Y tener en campo Un 1, 2 O sea Depender de hacer O de bajar esa marioneta Que te ha dado Para poder limpiar Un 2, 2 Simplemente un 2, 2 Me parece Me parece malo Ya veremos Si la chatarra se usa Quizás simplemente Por su habilidad De generar marionetas Ya sea suficientemente buena O si no Se seguirá utilizando Se puede seguir utilizando El amuleto este Que te da marionetas Cada turno Ya se puede El activo que tiene Frente al soldadito Es Es el Última voluntad Eso sí que es cierto La segunda marioneta Experta en historia Preludio Que hay un artefacto Primigenio Que ya lo hemos visto antes A tu mazo ¿Por dónde has dado Que te mete el primigenio? Pues Lo mismo de antes ¿No? Si quieres llevar Primigenio Pues la llevarás Y si no pues no Claro Lo que pasa es que Otra Porque ya te lo está agregando También Te da más versatilidad No está mal Lo bueno es que con la evolución También roba Que eso siempre es interesante Y además para ser una bronce También está muy bien Si Esta Esta carta está bastante bien Porque hace el mismo efecto Que te hace ya la No me acuerdo como se llama Si A 2-2 también Que mete los artefactos De 3-1 Los que mete 3-1 Como investida Si Y la evolución Es el mismo efecto Exacto Y la evolución Es el mismo efecto Así que Y encima con posibilidad De agregarte cualquiera O sea que Está bien Está bastante bien Está bastante bien La verdad es que Evolucionas para robar una cartita Siempre mola ¿No? En esa clase Claro Por ejemplo Yo esta Esta la sustituiría Por ejemplo Por el Que te mete al azar Artefactos Porque Así Puedes evolucionar Lo controlas más Sí, sí Lo controlas más Lo controlas más Y además tienes dos cartas Que al evolucionar Las te dan artefactos Así que En ese aspecto Lo veo un poquito mejor Que a lo mejor otras Sí Que es decente Está bien El puño cohete Esta fue la carta Que tuvieron un problema ¿No? Que tuvieron que cambiar el dibujo Creo que sí Que fue esta Creo que sí Creo que fue esta Costa 2 Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo 6 cartas de artefactos En tu mano Descarta 1 al azar E inflige 6 puntos de daño En vez de 3 ¿Qué te parece esto? Por 2-3 A mí me gusta El típico hechizo Por 2-3 me gusta ¿Y el otro efecto Que te parece a ti? Tú que has jugado mucho Con artefactos A ver A mí Lo que pasa es que Me he acostumbrado Mucho a las A las que Exilia por 3 Y te da una marioneta O A la de 4 Que te limpia Hace uno de todos Y te da dos marionetas Me he acostumbrado Mucho a ellas Un poquito más de juego Que por ejemplo La otra carta Que hay Que da 2 de daño Y si esta activa Tu habilidad Hace 4 Sí Esto sería algo Intermedio ¿No? Por 2-3 siempre Pero el caso es que Hace un daño Mucho mayor Que por ejemplo Si hay un artefacto Que hace un 3-1 Por ejemplo El 3-1 que hace Investida No estás haciendo 3 de daño Estás haciendo 6 No 4 Exactamente Me parece muy buena En ese aspecto Me parece Bastante Bastante mejor Y a lo mejor Se podría sustituir Por la de 3 Que exilia Sí Se puede ver En un mazo artefacto Se puede ver Habrá que probarla ¿No? Me parece mucho mejor Que la otra Que hay Que hace 2 de daño Y 4 si esta activa Vale Pues ya vamos Por las neutralas Ya vamos a acabar Ya mismo Esta carta Marduk Un 7-7 Preludio No puedes jugar A otros combatientes De tu mano Roba una carta Cada vez que juega Un hechizo Inflige 2 puntos de daño Al ir el enemigo Cada vez que juega Un amuleto Estas efectos durarán Hasta que el combatiente Salga del tablero ¿Qué parece esta carta? A mi eso de que Las efectos Solo duran Mientras este vivo No me termina de gustar No me llama Especialmente Tiene pinta De ir para un mazo Un poco Raro ¿No? Bueno De control Tiene pinta de control Pero es que no te protege No tiene guardia Si tuviese guardia Sería bestial Por ejemplo O algo así Pero es que La carta Es contra Perfectamente Contra Haven Con Haven Perdona ¿Para jugarlo con Haven? Sí Pero realmente Hay mejores cartas Para Haven Pero es lo que dicen ¿Tú no sé te voy a querer jugar esto? ¿O prefieres jugar El Haven Ya que está hablando El 3-7 Con guardia Y con asalto Por favor Es que eso Yo No la veo mala Pero es que No la veo encajar En ningún arquetipo Sí Viales Viales Exacto Viales ¿En qué mazo Metes esto? En ninguno Es que ningún mazo Me cabe En ninguno Es muy caro Y un efecto Demasiado Demasiado Específico Es que si fuera Hasta el final De la partida El efecto Mira Vale Le doy Una oportunidad Pero es que cuando se muere el bicho Ya se ha acabado Pues vale Pues nada Te lo sacan de ahí Y ya está Ha hecho un turno 7 Para nada Y pues nada A las palmitas Solo Luna El hechizo legendario Neutral Un turno 7 Para bajar Un amuleto Sí Y solamente hacer 2 de daño Sí, sí Ha sido un poco estúpido Bueno pues Elija entre Amaterasu y Shukuyomi Aumento 7 El combatiente que fue invocado Usando la habilidad de esta carta Obtenemos a Amaterasu Amaterasu Un dodo Restaura un punto de defensa A tu líder Última voluntad Agrega un sol y luna a tu mano Esta es la carta Infinita ¿No? Porque cada vez que muere Tanto el Amaterasu Como el Shukuyomi El hechizo vuelve a tu mano Me parece Una de las mejores cartas Es super versátil esta carta Versátil Que la tienes siempre Infinita Versátil Buenísima Como dice Zanahoria nueva Que además Que además está Restaura un punto de defensa A tu líder Mejorando Que a ver que pega Y esta Hace un punto de daño Es que es buenísima la carta Y además que son baratas La Paga un poco más Porque es infinita Pero es que son infinitas Y si encima Va jugando en late La va sacando más fuerte Y nunca se acaba Está muy bien esta carta Muy chula la carta Y te puede Recuperar un punto de daño Que eso Golpe tras golpe Se nota O sea es que se nota Te vas curando Te vas curando Te vas curando la vida Bastante bien Va a ser muy molesta Para el rival Cuando empiezas a jugar Una vez Y otra Y otra Zanahoria es lolis Claro que si La única forma de quitarte La estoy exiliándola O sea que Si Si tienes que exiliarla Alguna vez Que ahora vamos a ver Que ahora todo el mundo Puede exiliar A ver si sale la dorada esta Todavía no También 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 son preciosas Son preciosísimas Tío Miren las que monas son Hay lolicons Lolicons Sutum El tío que rompe Amuletos Lo podemos llamar Si hay amuletos enemigos Que pueda seleccionar Exilia 1 Bueno no lo rompe El exilia El es más duro Si no hay amuletos enemigos Este combatiente obtiene Más 3 más 3 ¿Qué te parece? A mi me parece Carta tech Anti amuletos total ¿No? No sé si se va a ver Carta de torneo Carta de torneo Para Cerrar algún Arquetipo de amuletos Pero para Las barajas Que no tienen Para poder Quitarte esos amuletos A lo mejor Está muy bien Porque además Tiene un doble efecto En el caso de que no estén Así que Me parece curiosa Si la verdad Es que El doble efecto No está mal Gana un más 3 más 3 Por 6 Un 6-5 Por 6 No es malo Estas restas Potencial a la carta Por exiliar un amuleto Que te está Te está dando Muy O Si lo bajas Está teniendo Un 6-5 No Si Un 6-5 Un 6-5 Yo es que creo Que es la típica Carta tech Que O sea No paran de salirte Dragones Con el amuleto Este Que te hacen O lo te cabe Pues Te cabreas Te metes la carta Y esperas que te salga Yo la veo Ese tipo de carta Que es un pelín cara Pero Pero bueno Justificada con sus dos Yo creo que es buena Lo que pasa es que Cumple una función Muy específica Pero la cumple bien No se va a perder Todos los mazos Y aquí está esta carta Que yo creo que La Liria El nueva Evolución Y si la han combatido De enemigos Con un punto de defensa Ah no es diferente Pero Esta carta Te da la opción De que todas las clases Exhibien Porque si consigue Dejarlo uno de vida Lo puede exiliar Con esta carta Mira Muchos combatientes Que han sacado Que aparentemente Pueden ser buenos Si no fuese Por este tipo de cartas A un combatiente De 3-1 Y encima Puede pesar Por haber evolucionado Lo humilla totalmente Por culpa de esta carta Que yo creo que se va a ver Porque como Liria El que es la típica carta Que es 2-2 Y hace una tontería De habilidad Pero la hace Como encaja bien Todo Pues la meten Y esta le va a pasar igual Es que La opción De poder exiliar Con cualquier clase Puede ser muy fuerte Que puede Lo pienso Exactamente Que puede Fastidiar mucho A Shadow Por ejemplo Si si Lo puede fastidiar Un montón Exacto Castigo divino Destruye al azar Uno de los combatientes Enemigos Con mayor fuerza De ataque Aumento 8 El aumento Lo veo un poco raro Bueno Un poco estúpido Pero bueno Aumento 8 Inflie 3 puntos de daño Al líder enemigo Más Carta de control Para destruir algo Muy fuerte Que cualquiera Puede llevar Yo que sé Mismamente Que no alcances A A pegar a uno Y poder Quitártelo Está muy bien Al ser neutral Lo que yo veo Un poco estúpido El aumento Pagar 3 más Para hacer 3 de daño Al líder enemigo Bueno Es una forma Es una forma De hacer daño Si Puede hacer daño Mientras la remueves Hombre Si no tienes nada más Que jugar en ese turno Y es un top deck De castigo divino Está bien 5 Y aún así Y siendo 5 Aunque sea al azar Estás quitándote Uno de los enemigos De mayor Fuerza Si Es un azar controlado Porque tú sabes Es un azar controlado Exactamente Tú sabes El que va a eliminar Está bien esta carta Me parece buena Carta de control Está Está muy correcta Es correcta Valkyria del orden Más cartas con aumento Aumento 5 Tiene más 2 Más 2 Aumento 8 Tiene más 3 Más 3 Más Ya está Súper sencilla Perdón 2 Si quieres Mazo con aumento Te mete esta carta Puede ser bastante gorda Puede ser un Un 7-7 Por 8 Es versátil Por lo menos el coste Prefiero llenarte mesa Con 7 Que hacer un 7-7 Y que te lo puedan petar De una Si Lo mismo que hablábamos Al principio De los aumentos Que gastan mucho Maná Para sacar un solo bicho La verdad es que Los aumentos Para que fuesen mejor Tendrían que dar guardia más No Dan muy poquito Guardia Bueno Carta y regla Fue un aumento Carta y regla Fue un aumento De ese Pero No sé No me llena No me termina de convencer No Valkyria del caos Otra carta Un poquito Me Obtiene par de embestida O guardia al azar Arena Esta si que es carta de arena Totalmente Pero completo Te lo deja Sí, sí, sí Además al azar Bueno Venga Puede tener Puede tener cierta utilidad Pero es que te lo deja Todo tan al azar Que es que No me mola Porque Si necesitas una cosa Te va a salir la otra Ya está Exactamente Y te vas a tiltear Encima Pero yo no quería esto Es lo peor Es lo peor Puede estar así En plan de Necesito guardia Pues te da embestida Hombre tarta Y está En serio ¿Qué os parece este dibujo? Una tarta con brazo y pierna La carta Me de la La tarta Devuelvo un combate Pero La evolución no está nada mal Devuelvo un combate de enemigos Al azar En los manos del azar A su mano No está tan mal esta carta Aparte de ser una tarta A ver Puedes controlar Pero Pero relativamente Si yo creo que A ser al azar No No me parece suficientemente buena Aun así Un 2-2 Exacto La evolución es un 2-2 Es que es un 2-2 Nada más la evolución No No me gusta No Tiene que ser un enfrentamiento Muy Muy específico No Esta Esta No aumentar No aumentar El ataque De su evolución Ya podría Exiliarlo En vez de devolverlo Exactamente Manantina Angelical Por 1 Preludio Un combate de aliados Tiene más 1 Más 0 Hasta el final del turno Última voluntad Roba una carta Carta de ciclar Esa pierna parece de mujer Si Es una tarta hembra Madre de baraja ¿Qué os parece esta carta? Un más 1 Más 0 Por 1 Barata Y luego Entonces Un amuleto barato ¿No? Más amuletas baratos Claro Es un amuleto corto Barato Y eficaz Porque si Oye Si acabas teniendo Algún combatiente aliado En tu zona Ya que no te lo hayan quitado Por lo menos Sube un Más 1 En ataque Así que Me parece bien Sí Y a las malas Es una carta Por una carta Los primeros turnos Como por ejemplo Para forest Para murciélagos Para cosas así Está muy bien Sí El forest aumento Vamos a ver El forest aumento Hasta donde llega Pues ya está Ya hemos acabado Ya hemos visto Todas las cartas Tío Para el final No hemos tirado Un buen rato Yo digo Esta va a ser una hora Una hora Una leche La verdad es que sí Pero bueno La verdad es que Ha estado bien Y sobre todo A mí particularmente La expansión Me gusta mucho Me parece muy decente Más que decente Me parece muy buena En general I mean Me parece muy buena Me parece muy buena